Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Rojo en su edición verano. La señora María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, esa individua que dice una cosa y la contraria sin sonrojarse parece ser que está más que acorralada por el concierto económico catalán que por cierto ya está creando una brecha profunda entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Cataluña. Este es uno de los asuntos que llevamos en cartera pero naturalmente la tira cómica de Sánchez y familia no puede faltar y es que créanme esta es la historia interminable. María Montero del cierre digital nos tiene preparadas no una sino dos exclusivas. Nosotros sumamos que la OCU ha registrado la casa de Barrabés y que al parecer los testigos no se van a poder escaquear según asegura el juez Peinado. Se lo vamos a contar todo en nada, en unos minutos. Siguiendo con la familia tendríamos que decir que nos ceñimos a la familia y uno más porque ya llevamos bastantes días incorporando a un nuevo miembro de la familia. Sí, efectivamente. La japonesa. Pues la japonesa que a la sazón es la mujer, la pareja o como quieran llamarla del hermano de Pedro Sánchez, es decir la cuñada del presidente del gobierno, pues resulta que acaba de decir que va a renunciar a su puesto de trabajo en Madrid. Sí, señores. ¿Por qué? ¿Por voluntad propia? No. Por los escándalos en los que naturalmente está rodeada y asediada. Y digo yo que qué lástima, ¿verdad? Porque este gobierno trabajar no trabajan pero cuando se pone en verdad a dar ideas y a crear puestos de trabajo para los amigos y los familiares, oigan, de verdad, es que son portentosos. Una lástima porque Bolaños, Marlaska y Álvarez, anda que no habían trabajado desde 2022 para crear el traslado VIPs de la japonesa, de la cuñada de Pedro Sánchez. Más noticias sobre esta familia. Vamos, vamos a perder la cuenta esta noche y, por supuesto, vamos a hablar del ridículo que hemos hecho nuevamente con la fuga de Puigdemont. Porque si ayer les contábamos que de pronto ahora los Mossos de Escuadra se descuelgan con que sí, que sí, que había aquí una cadena de errores que naturalmente, pues claro, han justificado que el delincuente de Waterloo volviera a tomarlos el pelo. Esto es un escarnio sin precedentes. Bueno, pues tranquilos, que podemos echar más leña al fuego. Tenemos más noticias y, por supuesto, le pese a quien le pese, volveremos a hablar de inmigración, de una situación absolutamente insostenible. Unas comunidades autónomas que dicen que no pueden más un reparto de menas improvisado. Bueno, de menas. De tíos como Castillos, unos gachos como armarios que nos quieren vender, como que son pobres criaturas, en fin, que llegan a España para que les den el biberón. Bueno, seguiremos hablando de una situación, insisto, insostenible, mientras que el presidente del gobierno sigue tirado en la maca, en Lanzarote. Aunque parece ser que sí, que se reúne con Clavijo. Claro, que vamos a ver qué sale de esta reunión. Y como siempre, Venezuela, en el corazón de Distrito Televisión, terminaremos el programa con todas las noticias que ustedes quieren conocer y nosotros les ofrecemos desde el mundo al rojo. Y para todo esto, naturalmente, necesitamos rodearnos de buenos colaboradores y nosotros, como siempre, pues tenemos a los mejores. Vamos a comenzar por César Blanco. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Buenas noches, encantado de estar contigo. Bueno, la verdad es que otra cosa no será, señoras y señores, pero antes de empezar el programa, cuando empezamos a compartir la información que tenemos, hemos de decir que nos echamos unas risas. ¿O no, Alfredo Perdiguero? Por supuesto, María José, y que no falten. Nos faltan las cosas y no reímos malamente. Entonces, mejor reír que llorar. La verdad es que sí. Y con Javier Venegas, inevitable que sigamos echando unas risas a costa de la japonesa. Sí, bueno, esto es el camerino de los hermanos Matsumoto o algo así, ¿no? Un final de los hermanos Marx. Matsumoto, porque es un jolgorio espectacular. Por cierto, parece que la presidenta del gobierno, perdón, la mujer de Pedro Sánchez, va a tener que renunciar... ¿Te has hecho un bachilópez? Sí, me he marcado un bachilópez. La mujer del presidente tiene que dejar de seguir impartiendo su máster o su cátedra. No tiene patrocinadores, ¿no? Porque ha perdido a sus patrocinadores. Qué cosa más rara. Ay, qué lástima, señoras y señores. Está contra ella, todavía. Está todo el... El fango, el fango. El fango que lo enfanga todo. En fin, todo por su orden, tendremos ese tiempo para la tira cómica de Sánchez y Familia, que ahora es La Familia y una más. Pero comencemos por el principio. Miren, la señora Montero, bromas aparte, que está aprovechando la divertida parodia de Venegas. Aquí diríamos que Montero es la de... Si no le gustan mis principios, no se preocupe que tengo otros, ¿no? Montero, efectivamente, acorralada. Junts también pide su comparecencia por el concierto económico. Noticia de hoy, señoras y señores, ¿cómo tomamos esta noticia? Pues abriendo muy el cráter en cuanto a la desigualdad entre los españoles. Yo creo que ya se genera en la cara de nosotros. Montero no tiene credibilidad, ¿no? Esto no es nuevo. No es... Históricamente, todo lo que ha hecho, no tiene ninguna vergüenza en decir todo lo contrario al día siguiente. Pero están haciendo, creo que, un canal exagerado de desigualdad entre los españoles. Si ya, por ejemplo, a día de hoy, comprarte un piso en Madrid, pagas un impuesto, Castellano o otro, que es una cosa absurda, un coche de segunda mano cuesta diferente, cuando te lo compres, esto ya reírse de nosotros, que le paguemos parte con nuestros impuestos a los catalanes. Creo que es el mundo al revés. La comparecencia que está pidiendo Junts, ¿qué consecuencias puede tener? Pues en realidad esto es el juego del trilero. Es decir, todo lo que tiene que ver con la familia Sánchez, en este caso con el presidente, es un juego que se basa básicamente en eso, en el juego del trilero, donde está la bolita. Y es lo que hace con todos. Lo ha hecho con Pusdemont en el momento de la amnistía, porque él sabía positivamente que la dificultad que iba a existir por colar lo que era la malversación, lo sabía. Él lo sabe, lo sabe. Y él sabe que el concierto, el llamado concierto catalán, este concierto nuevo, es inaplicable en principio. O sea, en principio es inaplicable, porque no se puede cargar al resto de españoles con el peso excesivo presupuestario que supondría, es decir, una subida de tributos alrededor de 2.000 euros por cabeza. O sea, que si usted son 4 en casa, multiplique esos 2.000 por 4. Y sobre todo porque ahora mismo las demandas y las deficiencias que existen en servicios ya esenciales públicos, en muchas comunidades autónomas, están en una situación, digamos, de crisis. De crisis, no se está diciendo. Las carreteras, no hay más que ver cómo están las autovías, cómo están las carreteras. El sistema ferroviario está al borde del colapso. Es decir, estamos intentando, es decir, somos una familia de desarrapados, por así decirlo, españoles ahora mismo somos una familia de desarrapados, algunos de los cuales siguen viviendo como los viejos aristócratas que iban con la leyita raída ya y que todavía iban ejerciendo de aristócratas, pero el resto está en una situación lamentable. Y Pedro Sánchez sabe que dar el concierto económico a Cataluña es para aguantar un día más, pero yo creo que, sinceramente, que técnicamente es imposible. Un matiz a lo que has dicho muy corto. Decíamos ayer, repites hoy, 2.000 euros por ciudadano, por madrileño. No todo el mundo paga impuestos. 2.000 entre los que pagamos impuestos de media. La gente que paga poquito o nada, es un matiz importante. Si somos en Madrid 4.000 habitantes, no 4.000 nos pagan impuestos. Sí, bueno, creo que el cálculo se refiere a la tributación positiva, es decir, no a aquel que no tiene que tributar. Pero que se tiende a decir no por vosotros, sino que todo el mundo paga impuestos. No, no. Es verdad, ¿eh? Hay gente que vive de los impuestos y no paga un duro. Lo contábamos ayer, estas son las primeras cuentas que ha realizado una presidenta de la comunidad, en este caso ha sido la señora Ayuso, que después de que el iluminado verdad de UGT, el tipo que, en fin, es como el presentador de saber y ganar, que lleva 35 años en el mismo puesto y que se le ocurre que efectivamente lo mejor que se puede hacer es subir los impuestos para pagar ese cupo catalán. Y la presidenta de la comunidad ha hecho cuentas y cuando menos a los madrileños nos tocaría pagar esos 2.000 euros. En cualquier caso, parece que este concierto económico está resquebrajando España, pero también con sus socios. Mira, dos cosas, lo que acabas de decir. Me hace gracia ese señor sindicalista que debería defender los derechos de los trabajadores, que diga que los trabajadores tienen que pagar más impuestos para poder sobrevivir, subsistir y tener mejores servicios. Me parece lamentable y penoso, por no decirle algo más gordo, que es al final lo que tendría que hacer. Esa de primera. De segunda, no sé cómo nos asustamos o nos indignamos porque esta señora haya dicho hoy que dos y dos son cuatro. Porque, si recordáis, con el indulto o con la amnistía era inconstitucional, inconstitucional, y de hoy a mañana fue constitucional y plenamente legal. Por tanto, al final, hablamos lo que quieren que hablemos. Es decir, estarán negociando, no estarán negociando, lo tendrán adelante, lo sacarán o no, pero al final lo que hay es que, por desgracia o para bien, esto va para adelante, lo van a sacar, lo sacarán como todo lo que han querido sacar y como todo lo que han querido hacer, y al final los comeremos con patatas. Sí que es vergonzoso y penoso que al final dependamos por nuestra ley electoral, la ley DOM, que siete señores, siete diputados, manden en toda España. Eso es lo lamentable y de lo que nadie se preocupa por cambiar. Y que alguien debería hacerlo, pero como esta ley favorece a las mayorías, el que gobierna dice, tu tía, ¿para qué voy a cambiarlo? Si me perjudico yo, tiro para adelante con lo que hay. Pero al final, cuando no es Esquerra, es Junts. Cuando no es Junts, es PNV. Cuando es el PNV, al final, estamos todos los días en lo mismo y al final sacan todo adelante. Por tanto, le digo que comparezca muy bien. Hoy ha comparecido, que me ha hecho mucha gracia, el individuo este que es ministro de Transportes. Oscar Puente, el hombre de Atapuerca. El hombre perdido de la política. Y me hace mucha gracia porque le preguntan, ¿cuántas son dos y dos? El sol sale por el norte y se esconde por el sur. Pero, ¿cuántas son dos y dos? Yo por la mañana levanto las ocho y me apuesto las dos. Es decir, las comparecencias. Para decir esto, esto y nada, todo es nada. Y debería ser, como los chicos, en un juicio, en el cual deberían tener obligación de decir verdad para que todos los españoles supieran lo que hay y lo que deja de haber. Y sin embargo, cuentan lo que quieren, contestan lo que les da la gana y al final tienen todos la culpa menos él que es responsable de lo que está pasando, él que mienta a la ciudadanía y diciéndolo que no es verdad porque todos los días hay caos ferroviario. No me hagas spoiler, por favor, que tenemos varias noticias sobre el hombre de Atapuerkamp. Yo es que ya sabes que empiezo, empiezo, empiezo. Y tengo tanta ignoración dentro de mí que alguna forma te voy a sacar. Pues nada, nada, dosifícala porque vas a poder darte la, no te preocupes. Vamos a hablar de trenes y bueno, la cara dura del tío que dice que vamos, que mejor que nunca. No, no hago spoiler. Será dentro de un ratito. Seguimos con el concierto económico catalán porque empieza también a abrir una brecha entre el PSOE y el Partido Socialista de Cataluña. Mira, ¿esto es un postureo, señoras y señores, o efectivamente esta situación podría crear desavenencias entre el PSOE y el PSC? Postureo absoluto bajo mi punto de vista, ¿no? Eso yo creo que está más jerarquizado que dragados. O sea, y manda uno, dan un golpe encima de la mesa y lo que se hace, ese uno es el, iba a decir, chulo playa de la gorrita. A eso está jerarquizado. De hecho, lo que comentábamos en otras ocasiones, ¿para qué van cien tíos a votar si votan lo mismo? Bueno, paja de todo el teatro, que para mí es el tonto útil del Partido Socialista y luego manda a los suyos a votar lo mismo que diga Sánchez por mucho discurso que haga. Me parece que están totalmente teatralizando la situación para... Bueno, es que realmente es vergonzoso. O sea, es que comunidades autónomas las que gobierna el PSOE les perjudica especialmente, más que las que gobierna el PP. Así que yo creo que es teatro puro. Dice Circo. Yo creo que el PSC es el PSC. Aunque pensemos que el Partido Socialista es el PSC, también no lo es. El PSC es un partido, de hecho, que es el que ha mandado con bastante mano de hierro dentro del Partido Socialista. El Partido Socialista, desde que perdió el gobierno de la comunidad autónoma andaluza, es un partido, en Madrid está desaparecido en combate. En otras autonomías, Asturias, que bueno, Asturias, pues fíjate cómo está Asturias, ¿no? Pues ahí están todavía, sí, Vara. Pero en realidad el peso, digamos, el centro de gravedad, desde hace bastante tiempo gravita alrededor del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, que no es el Partido Socialista Obrero Español. No lo es. Ocurre que desde hace un tiempo, especialmente desde que está Pedro Sánchez, ha intentado sumir al Partido Socialista dentro de lo que es el Partido Socialista catalán. Realmente, es decir, la que quería es una fusión. Y en esa fusión, ¿quién tiene la voz cantante? Pues tiene la voz cantante el PSC. Es verdad que hay un líder ahora mismo nominal, que es el chulo Playa, como decís vosotros, que es el que la cabeza visible y el que está haciendo todas las jugadas. Pero la importancia que tiene para Sánchez el PSC, al cual no controla absolutamente, porque en el PSC hay muchas rencillas con Sánchez. Entre otras, y evidente, es porque Sánchez ha estado negociando con los separatistas constantemente para mantenerse en el gobierno sin contar con el PSC. O sea, ¿y quizá el PSC es más independista aún que el PSOE? Sí, sí, claro, por supuesto. Esa es la cuestión. Es decir, el PSC ahora mismo es el sustituto de la antigua Convergencia de Unión. Es decir, es eso, porque en realidad como Convergencia de Unión fue derivando también, acabó siendo una especie de cosa socialdemócrata y tal, pues casi, casi que vienen a ser lo mismo. De hecho, hay viejos cuadros de Convergencia o del nacionalismo catalán de derechas ahora mismo con mando en plaza en el PSC. Es decir, y esta es la realidad. Todo esto, sin embargo, a Sánchez le da igual. Sánchez va a hacer lo que haga falta para mantenerse, para que la familia Matsumoto se mantenga en la Moncloa. Es que el PSOE es Sánchez, ¿no? Así podríamos resumir un poco. No, el PSOE es más que Sánchez. Lo que pasa es que el problema es España. Mira, pongo un ejemplo. En Gran Bretaña, el Partido Conservador, el Partido Conservador, propiamente ellos, han echado, se han cortado la cabeza a cuatro jefes del partido consecutivamente. No les ha temblado el pulso. Al PSOE, en España no ocurre eso. El PSOE no corta la cabeza a nadie. Y en el PSOE, entonces sí, es Sánchez el PSOE. Entonces tiene más potencia Pedro Sánchez que el Partido Socialista, porque los de abajo, piensen diferente o no, le están dejando hacer barra libre. O sea, Sánchez está ahora mismo vaginando en Tenerife, donde está de vacaciones, no está de vacaciones. Sánchez está conspirando con la olla como las brujas, pero no es un invierno cojonudo. No imaginéis tumbar a la playa. Es el gato y el ratón, es el gato y el ratón. En realidad, es decir, por eso cuando pierden el poder, cae sobre ellos una especie de montaña, de silencio. O sea, un muro de silencio. Lo que dice es, yo tengo toda la razón, porque cuando Felipe González o Guerra dicen que esto no es el PSOE, que es el sanchismo, pues evidentemente lo dicen gente con conocimiento y gente que ha gobernado mucho en España y tienen muy claro qué es lo que es el PSOE y qué es lo que está el PSOE en este momento ahora mismo. Yo antes comentaba con ellos, con Rubalcaba. Rubalcaba, ¿sabes qué? Antes de fallecer decía que este hombre no le llamaba. O sea, que ni siquiera se iría a saber nada al respecto, ni le pedía consejo ni nada. Es decir, que como que era... Anárquico. Sí, sí, a la buena de Dios. Y él mandaba y les mandaba. Y decirlo del Paripé, y evidentemente lo tomo clarísimo que es lo que es, porque tenéis a Paje. Paje es indígena tremendamente. Ahora de votar, lo que dice el ley supremo, vota. Es decir... Sí, pero hay un detalle, si me permites, que no hay que pasar por alto. Lo de la maniobra del Tribunal Constitucional para absolver, para quitar, encima, para quitar a los grandes, a los viejos, a las viejas figuras del PSOE de Andalucía, las condenas... Sí, este maestro, ¿no? Es una maniobra, es una maniobra precisamente de Pedro Sánchez para tranquilizar al PSOE, al viejo PSOE. ¿Pero tú crees que viene fuerza al viejo PSOE? Yo creo que manda infinitamente más, y estaremos... Bueno, yo por lo menos lo pienso así. Manda infinitamente más. Pedro Sánchez en el PSOE, en el PP puedes poner mañana otro, y da igual. O sea, Feijón no es un líder del Partido Popular, pero yo creo que es Dios en el PSOE Sánchez. Yo te puedo asegurar que hablo con... Entonces, ¿por qué corre ese riesgo? Que es un riesgo reputacional, porque a él... Porque a Sánchez le da igual, va a matar. Escucha, ¿qué mal ha gastado con lo que ha hecho ya? No, no, no. Ni nos acordamos ya. Podemos pensar lo que queramos. Es decir, y evidentemente no es cuestión de todo o nada. Es decir, Sánchez manda en el PSOE, es evidente. Pero evidentemente no hay que confundir eso con que es inmortal y que pueda hacer absolutamente todo sin que tenga ningún coste. ¿Qué no ha hecho? ¿O qué no hará? Yo le veo ilimitado. Yo creo que si le dejan, hará un referéndum en Cataluña. Sí, pero eso es una cuestión de política nacional. Yo hablo de lo que es el partido. Es decir, cuando empieza a aparecer, que ya sabemos que perro, un ladrador, poco mordedor, Felipe González, que dice que el sanchismo no es el PSOE, pues como el felipismo tampoco era el PSOE, porque ahora nos hemos olvidado, porque hablamos de Felipe González como un hombre de Estado, pero nos hemos olvidado en la época. Yo lo tengo muy presente de lo que llegó a ser el felipismo, el PSOE de Felipe González en España. Fue absolutamente asfixiante. Pero tenía unos límites constitucionales que no tiene Sánchez. Unos límites constitucionales porque con el GAL... Era más de derechas Felipe González que Feijó. Sí, bueno, pero con el GAL, con la corrupción que hubo, con el señor Mr. X, con el control bestial que hubo, que ahora no nos acordamos, pero Televisión Española era peor que ahora. Hay veces más que eso, que eso fue lo que fue. Pero es que esta gente ha hecho muy buena a aquella gente. Sí. O sea, esta gente ha hecho muy buena a aquella gente. Yo digo a Corcuera, cuando era ministro interior, que fue un hijo de su madre con los cuerpos de seguridad del Estado, con una olimpiada de una expo, que nos trató como cosas. Y ahora lo oyes... Comparado con Marlaska, eso está bueno. No me lo puedo creer. Otros vendrán, que buenos nos harán. Vamos a seguir con el presidente del gobierno, el trilero mayor del reino. Tiene mucho que ver en este caso con su no declaración. Miren, el juez Peinado dice que se pueden sacar conclusiones del silencio de Pedro Sánchez. Todo esto tiene que ver, señoras y señores, recuerdan, ¿verdad?, cuando les comentábamos ayer que el juez había dicho que no iba a vetar el vídeo de la no declaración de Sánchez. Y aquí es donde ilvanamos, ¿verdad?, esta noticia. Dice que de la no declaración de los silencios se pueden sacar conclusiones. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque si no tiene tan claro, es una oportunidad magnífica para que además le graben y aimearse el pida que lo emitan para contar su verdad, para contar la verdad, si no tiene nada que ocultar. ¿Por qué no pide hasta que le graben, que van todos los periodistas, que le pregunten libremente, si no hubiera eso nada malo? Y acabo, fijaros, Nacho Cano, cuando le pasó lo que le pasó, como fue sin un papelito a leer, admitió preguntas, luego no se lo podemos creer mucho o poco o nada. Pero no fue como este hombre. Pero eso de la no declaración del pasado mes de julio, yo ya que me pierdo. O sea, lo de este país... Pero yo he leído, he leído a... Yo soy leo buleyo, no soy jurista, pero he leído a juristas. Entonces, desde el punto de vista técnico, el no declarar como particular, puede ser una estrategia aceptable o inteligente para defender tu propia situación ante un caso como este. La cuestión fundamental es que no es un particular corriente, Pedro Sánchez. Es que es el presidente del gobierno. ¿Pero eso crees que le exime de no declarar o que no sea negativo declarar? Yo creo que todo lo contrario. El hecho de que Pedro Sánchez no declare, para mí es inculpatorio. Claro. Es inculpatorio porque no estamos hablando de un particular que puede tener una estrategia concreta para abordar un caso concreto particular. Es un presidente del gobierno. Y un presidente del gobierno, el poder, el poder siempre, el gobierno siempre tiene que ser transparente. Y tiene que contar las cosas. Y tiene, para bien o para mal, dar la cara y tiene que declarar. Entonces, esa estrategia para mí es inculpatoria. Contrariamente a lo que dicen esos juristas, desde el punto de vista político, para mí es inculpatoria. Y si no tuviera nada que ocultar y si no tuviera nada que temer, no se hubiera tenido a su derecho a guardar silencio. Y desde el punto de vista social era una oportunidad magnífica para si quieren... Si todos son buros y todos son mentiras... Pero ¿por qué no cuenta en la verdad que tanto exime a sus queridas señoras? Es como si le mandas un burro fácil y no lo coge por estrategia. Bueno, estrategia, eso no te inculpa. Entiendo yo. No os perda de vista. Sabes que salió alguien... Yo leo también mucha gente y tal. No sé quién fue él que sacó la... Bueno, la película que se montó en su cuestión en que él quiere, en su trasfondo, quiere que le imputen para que se pida un suplicatorio al Congreso, el Congreso le eleve, diga que sí o que no, salga o no salga. Y si saliese que sí, iría al Supremo, con lo cual deberíamos decir que al final, este hombre podría ser lo que quiera, porque todo el mundo sabe de cosas, dice que puede ser un psicópata, que tiene rasgos de tal, pero que al final, ahí está, es el más listo de todos. O sea, hace lo que quiere, nadie le comenta, nadie le dice, le da igual lo que le digan y tira para adelante con lo que le pido. Pero eso no es porque sea el más listo. Es que lo que hemos perdido de referencia y que conviene que los españoles no perdamos de referencia es que, desgraciadamente, el modelo político español ha acabado acumulando un poder inmenso en un sitio que se llama la Moncloa. Cuando tú tienes ese poder en tu mano, cuando tú marcas los tiempos, cuando tienes el boletín oficial del Estado, cuando tienes el decreto ley, cuando tienes los presupuestos, cuando tienes la publicidad institucional para los medios, cuando te puedes sacar de la manga cualquier conchaveo, cualquier prerrogativa, cualquier dádiva, cualquier compra, cuando tú tienes todo eso, tú puedes parecer que eres chachil. Pero en otros momentos, lo que ha hecho el Sánchez, imaginaros lo hemos hecho muchas veces, mismos hechos con un feijo gobernando. No quedaba un contenedor sin quemar en España. Mismos hechos no serían sostenibles. Pues vamos a continuar con la tira cómica de Sánchez y familia, la historia interminable, porque oigan, no dejan de llegar noticias. Vamos con la familia y uno más con la japonesa. La cuñada de Sánchez renuncia a su puesto en Madrid tras los escándalos en los que ha estado envuelta. En fin, después le vamos a contar el trabajito fino que han hecho Álvarez, Bolaños y Marlaska, pero será dentro de unos minutos. Si renuncia al cargo, naturalmente, porque es insostenible. Pero me extraña, esta gente no le dará buen fanada. Su cargo en Madrid. No sé qué habrá ahí. Además, ha sido admitido de la japonesa porque yo creo que el verbo conjugar en japonés sí se conjuga. Qué bueno. Pero imaginaos. La única, la única. Pero de todas maneras, yo me leo toda la historia, la historia de la japonesa, como decís, y es complicado entenderla de tan retorcida como es. Es decir, es complicado entenderla, con lo cual, imaginaos lo complicado que es explicársela a alguien para que lo entienda. Una trama en la cual, de momento estaba apartada, ahora un medio de comunicación que será la fachosfera, como decís, y el fango porque va contra su familia y será un medio en el cual irán contra ellos con este Ministerio de la Verdad. Cuando cuentan algo que afecta a su familia, no interesa. Cuando cuentan algo que perjudica a su familia, no interesa. Y mientras pasa esto, hablamos del tiempo que va a hacer, el cambio climático, el susuncorda, y no hablamos de lo que realmente importa a los españoles, como puede ser esto o mil cosas más. Y en el caso de la señora en cuestión, cuando vemos que hay ministros que están afectados o que han hecho el trabajo sucio para, cuando vemos que gracias a los medios de comunicación de la fachosfera o del fango, han sacado adelante esta investigación del hermano de Sánchez. Que vemos que el Ministerio de Hacienda no la ha investigado aún teniendo unas compras, unos domicilios, y ganando tanto como ganó, con lo cual no era lo que refrendaba, lo que le pagaba la Junta, sino todo lo que ha ganado por detrás, que no sé dónde ha venido. Y cuando vemos que todo el mundo está en el ajo y nadie dice nada, ¿en qué estamos? ¿Esto es España, la España que queremos todos? ¿Esto es España realmente la España por la que peleamos para que sea más justa, más social y más democrática? Pues de luego no. Pues seguimos con la japonesa, con la cuñada del presidente del gobierno, que ya sé que la primera parte parece broma, lo que no tiene ni puñetera gracia, es que estos individuos, Álvarez, Bolaños y Marlaska, lleven, ojo, desde 2022, lo voy a repetir para que no quede ninguna duda, llevan fabricando desde 2022 el traslado VIP a Madrid de la cuñada japonesa de Sánchez. La pregunta es, ¿en España gobernar no se gobierna? No me extraña. Lo que están, ¿no? Están ocupadísimos. Es que están muy ocupados. Están ocupadísimos. Pero van por delante. Si ya en el 20 con las mascarillas nos estuvieron robando a dos manos, en el 22, todo lo que estamos contando ahora, ¿qué están haciendo ahora? O sea, esta gente solo está preparándose para sacarnos todos los cuartos. Bueno, pero yo creo que decimos lo del culebrón de la cuñada. Asimoto, ¿no? Es muy complicado. No, es muy sencillo. Es decir, yo para que lo entienda cualquier español. Tenemos un presidente que se comporta como un cacique y que a todo aquel que tenga que ver con su familia lo coloca. Y lo coloca a través de diferentes medios, pensando que no se va a notar. Y con esta chica lo que han hecho es directamente, oye, que mi hermano tiene un capricho, tiene una pareja, y esta pareja la tenemos que colocar sí o sí. ¿Y cómo lo hacemos sin que se vea mucho? Pues, oye, mira, nos colocamos en la ONU, buscamos un puesto en la ONU, que es donde tenemos colocados ya bastantes, ya sabemos cómo funciona. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo, damos medio millón de euros para que le creen un puesto. Le crean un puesto con ese dinero, vosotros... ¿Pero se echó primero a la novia o le dijo, oye, si eres mi novia te he hecho el puesto? Porque esta gente igual lo desordena. Igual venía el puesto con la novia o no iba con el puesto. ¿En qué orden fue, tú crees? No, perdona, hay que ser cuñado. Si no eres cuñado, no puedes. ¿Cuñado, ese o el otro? Sánchez de cuñado comiendo. O sea, es como... Claro, pero es muy sencillo de tener... Pobrecilla, no, la máxima. Luego, la operación que hacen, la jugada de cutre esta tipo, ¿cómo se llama el policía ese de...? Torrente. Torrente, pues esa jugada de torrente, hacen una jugada de... La metemos en la ONU, damos medio millón, luego que la pongan ahí para que esté justificado que esté ahí. Vamos a organizarle previamente unas jornadas para que tenga currículum, la vas a organizar tú al bares, vas a estar tú también, pumpido, tú me la padrinas bien, porque va a ir en plan de calidad de jurista, ni más ni menos. Hay un vídeo que corre en las redes sociales del acto ese en el que la, digamos, ya en... Digamos, la presentan casi en sociedad, en una especie de ponencia, ¿no? De panelista, en la que se supone que es una jornada de juristas internacionales, tal. Bueno, hablando, habla en inglés, en un inglés que, bueno, luego nos metíamos con la mujer de Aznar y hablando en inglés pésimo. El coffee en la Plaza Mayor. Pésimo, pero es que además, el discurso que da es de no creer. Es de no creer. O sea, es decir, no puede alguien estar de panelista en un congreso de juristas haciendo ese discurso. Es como si, no sé, cualquiera de nosotros decimos, vente, Javier, aquí a hablar a la NASA. Y bueno, pues a mí me parece que... Claro, pero se lo organizaron Bolaños y Albares, ¿qué quieres? Claro, pero es muy sencillo... Y Marlaska, no os olvidéis de Marlaska, perdiguero. O sea, mira a tu jefe en lo que se entretiene el tío, ¿eh? Es muy sencillo. Pedro Sánchez es el capo de Tuti, los capos, y entonces él tiene el poder y dice, vamos a ver, aquí, cuando aparezca alguien indirectamente relacionado con mi excelencia, con mi santísima, con mi egregia persona, a esa persona... Chicos, es que no son ministros, no tienen ministros. Tienen hacedores de recados. Lacallos. Tienen edecanes. A ver, que María José dice... ¿Tenéis el caso de las maletas del CI en Barajas? ¿Quién habla de las maletas? ¿Quién se acuerda de las maletas? No, se ha hablado un montón. Es decir, se ha publicado un montón. Sí se habla. No, se publicó. Se publicó. No, no, pero no confundimos. Se publicó. No, 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 se publicó. Se publicó que al vigilante que atestiguió lo que había que le cesaron y le echaron. No, se atestiguió. Se atestiguió, se declaró que el jefe de seguridad de policía que estaba allí... Entiendo lo que quieres decir, pero no estoy de acuerdo. Y te voy a explicar. Es decir, porque yo creo que ir al punto importante ahora mismo. Se ha publicado en The Objective constantemente que hay un backup de todo lo que hay. Y se vuelve a recordar las maletas de Delci. Y se vuelve a poner en contexto. La cuestión, que es muy distinta, es que el problema bestial que tenemos es que no pasa nada. Claro, pero... Ese es el problema. No pasa nada a ver socialmente, ¿no? Pero hablamos de un medio. O sea, hablamos de un medio. Y el resto de medios es palmas con las orejas. O sea, que el backup lo haga un medio de mil medios es como si Juan y Manuela. O sea, que es que ni fuí ni fa. No, hacer el pop, unir. Todos los que están en la lista de esa de pseudo medios, de perseguir y de silenciar, todos esos, todos esos solo están aquí. Aquí se está haciendo. Se está haciendo en programas de radio a los que yo estoy. Es decir, se está haciendo constantemente. No está en todo el a 3. No está en la sexta, por Dios. No está en el país. El trabajito de Distrito Televisión en este sentido no es baladí. Probablemente por eso esté en primera posición en esa lista del coronel Baños, ¿verdad? Como uno de los medios, pues en fin, más perseguidos por la moncloa. Pero esa lista no es del coronel Baños. Ahí está la teníamos. No, no. Quiero decir que la publicó el coronel Baños en su canal de YouTube. Efectivamente, ¿no? Suena a broma y es que como es agosto y la tira cómica de Sánchez y familia no cesa. Miren, les he traído este titular en el que no nos vamos a entretener mucho, pero si no fuera porque es trágico sería cómico. Miren, la defensa del hermano de Sánchez, del es ocioso contestar al que pasa por incumplir horarios en un enchufe. O sea, esto esto es de cachondeo, ¿no? Pero eso es a lo que vamos. Perdona. Eso es a lo que vamos. O sea, en este tema del hermano de Sánchez hay tanta gente que no ha hecho bien su trabajo. Cuando cualquiera de nosotros cuatro hacienda nos va a mirar alguna lupa si hacemos, compramos, tenemos o dejamos de tener con una lupa o con tres lupas y en este caso que hablamos de cosas millonarias que van sacando como decir, los pseudomedios van sacando la casa de un millón que se compró en un pueblo. Yo recuerdo lo dicho en este programa, a mí me abrieron dos, ¿cómo se llama? Reclamaciones o notificaciones de Hacienda por dos arandelas que compré en territorio de Estado Comunitario para una moto. Dos arandelas. A mí me han hecho una investigación. Cuatro euros por una discrepancia, le saltó la rama por una discrepancia del IVA de unas arandelas. Pues para que veáis. Y ese señor que se compra una casa de un millón de euros teniendo un sueldo de 50.000 euros, perdón, 35.000 que luego subieron a 50.000, no pasa nada. Se compra un piso de 300.000 euros y tiene que hacer una reforma de 500.000, no pasa nada. ¿Quién es la ministra de Hacienda? No, no, sí. ¿La de donde dije? ¿Digo Diego Diego? ¿Hermano de quién? Pero lo que no, se indignan los inspectores de Hacienda, se indignan según qué cosas, cuando tienen que decir o tienen que buscar o tienen que ir detrás de y sin embargo no son capaces de mirar esto. Pues vamos a continuar con el hermano de Sánchez, bueno, con consecuencias porque ya saben que el presidente de la Diputación de Badajoz está imputado y María Montero está con nosotros para contarnos, para compartir con nosotros un par de noticias la mar de sabrosas. María Montero del Cierre Digital, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tenemos un conflicto de intereses que además tenemos que decir exclusiva en El Mundo al Rojo y lo verán publicado posteriormente en el Cierre Digital exclusiva. Adelante María Montero. Pues sí, vamos a dar un impulso más informativo al caso de David Sánchez, el hermano presidente del gobierno de España, como todos sabemos. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Una cuestión muy curiosa que según fuentes conocedoras del caso nos han hecho poner el foco en un dato más muy importante y es ¿quién lleva la defensa el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que ha sustituido políticamente en el PSOE a Fernández Vara y digamos que es la cabeza visible de los socialistas en Extremadura en este momento y presidente, como muy bien decías, imputado por cinco delitos que podría ser un presunto fraude a la Administración Pública, Hacienda, Malversación, Prevaricación y Tráfico de Influencias. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que la defensa de este presidente de la Diputación de Badajoz la lleva a cargo el servicio jurídico de la misma diputación. Es decir, estas fuentes conocedoras del caso nos explican cómo es posible que esto esté ocurriendo cuando realmente podría suscitarse un conflicto de intereses, dado que la Administración de la Diputación de Badajoz puede ser perjudicada en este asunto y, por otra parte, su propio presidente es el que está imputado en este momento en el Juego de Instrucción número 3 de Badajoz. Es decir, ¿cómo es posible que el presidente de la Diputación de Badajoz no haya contratado su propio abogado privado para esta causa para defenderse a sí mismo de estas imputaciones y cómo es posible que esté tirando del servicio jurídico público de la propia Diputación y que el propio abogado o servicio jurídico de esta Diputación no haya planteado un conflicto de intereses? Aparte que esto tenemos un interventor de esta Diputación es decir, el propio presidente se defiende usando fondos públicos sobre un tema entre ellos de malversación que también estamos hablando del uso de fondos públicos y, por otra parte, María José, esto abre una brecha muy importante ¿por qué? Pues porque a raíz de esta información que estamos destapando aquí en el Mundo al Rojo vamos a ver qué medidas toma su señoría la jueza que lleva esta causa en Badajoz vamos a ver qué medidas van a tomar las acusaciones populares por su parte qué va a hacer la propia Diputación de Badajoz y es el servicio jurídico si va a retindir esta defensa el propio presidente o realmente tiene intención de continuar y, por otra parte, el Partido Popular que nos está contando María Montero para que quede claro para todo el mundo Muchas gracias, María José y, por otra parte, pues vamos a ver qué pasa a nivel político la Diputación de Badajoz después de levantar esta exclusiva en vuestro programa porque el Partido Popular pidió una comisión de investigación permanente por el caso de David Sánchez el Partido Socialista no supuso dijo que adelante y, sin embargo, ahora vamos a ver qué tormenta política va a haber en este caso en esta institución pública a partir de estos momentos es decir, vamos a ver medidas judiciales de las acusaciones populares de la propia Diputación que tiene que defender los intereses de todos los ciudadanos y, además, que va a hacer la oposición en este caso por supuesto el Partido Socialista también ¿qué va a decir ahora el Partido Socialista de esto? Bueno, imagínate la que se va a empezar a organizar en 0,0 o sea, el lunes no me lo quiero ni imaginar pero María Montero que es mujer generosa periodista abezada no comparte una exclusiva en el Mundo al Rojo no, comparte dos sobre la misma tira cómica de Sánchez y Familia ustedes recuerdan, ¿verdad? cómo se destapa un documento público que se comparte en este programa también en exclusiva y que después y que se publica también en el cierre digital bien, pues ¿qué puede pasar después de destapar ese documento que recordarán todos nuestros telespectadores y que nosotros desde el Mundo al Rojo lo hemos denominado la clave del caso o la madre del cordero si me permiten ustedes la expresión segunda exclusiva Pues sí, estamos hablando de la madre del cordero muy bien como dice María José Bos porque estamos hablando del caso Begoña y es que este verano destapamos un documento inédito emitido por la Universidad Complutense donde se dejaba claro que Barrabés un empresario también imputado por el juzgado número 41 tiene una relación directa con la catedral extraordinaria de Begoña Gómez que también está imputada por este mismo caso por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias bien, después de que destapamos este documento aquí con vosotros y en el cierre digital las acusaciones populares rápidamente, diligentemente se hicieron eco y presentaron este documento de la Universidad Complutense ante el juzgado 41 a la espera de que el magistrado peinado tome medidas sobre esta clave que destapa realmente estas conexiones que estamos hablando hoy y en este caso Actio I y Justicia Europa rápidamente presentaron este documento en la mesa de su señoría ¿qué puede suceder a partir de ahora María José lleva en la exclusiva? Esa es la pregunta Eso es vamos al siguiente capítulo bien, fuentes jurídicas consultadas nos dicen que es posible que su señoría el juez pinado contemple citar a la denunciante de este caso la primera denunciante del caso Begoña realmente tanto contra Begoña Gómez y la adjudicación de esta carrera extraordinaria por la Universidad Complutense y del propio rector Goyache esta querella inicial fue en el año 2023 bien, pues según los decían fuentes jurídicas el juez pinado puede barajar citar a la primera denunciante en calidad de testigo ya que esta denunciante aporta este documento clave obtenido por ley de transparencia a la Universidad Complutense y esto podría estar sucediendo este juez que no da punta sin hilo podría citar a esta denunciante como testigo ante el juez 41 para que exponga cómo llega esta información clave a la Complutense ¿qué ha pasado con esa querella? que insisto la primera querella contra Begoña Gómez sucede en junio del 2023 recae en el juzgado número 3 de instrucción de Madrid este juzgado en un año no ha abierto tampoco ninguna investigación de oficio esto también me dice en fuentes jurídicas que es interesante ponerlo sobre la mesa ¿qué repercusión puede haber? Juzgado número 3 no ha movido estos documentos en un año juzgado 41 el juez peinado no deja de citar testigos y de levantar investigaciones y de seguir la pista lo que ha pasado con la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez por tanto atención tenemos dos juzgados uno totalmente activo otro ante el mismo caso de momento ha permanecido inactivo y de oficio que sepamos tampoco ha abierto investigaciones o por lo tanto la denunciante no tiene constancia de esto pero el juez peinado podría fijarse en este documento que hemos destapado aquí y comenzar también nuevas citaciones investigaciones y por supuesto llamar testigos sin descartar a la primera denunciante así que ahí seguimos tirando el hilo del caso de Begoña extraordinaria María Montero desde las hermosas islas canarias invadidas lamentablemente por la inmigración ilegal sin que Pedro Sánchez que por cierto las elige para veranear mueva ni un solo dedo recordar que cerca del palacio donde está el mayor trilero del reino pasando sus vacaciones creo que se están montando unas carpas para acoger a 8.000 menas ilegales naturalmente que se prevé que lleguen en fin de Aurora Boreal créanme María Montero muchísimas gracias por compartir con nosotros tu jugosa información y disfruta de las islas afortunadas muchas gracias saludos buenas noches saludos gracias muy buenas noches damos una vuelta si queréis a estas exclusivas pero desde luego no podemos terminar este bloque sin recordar que la OCU ha registrado la casa de Barrabés les recuerdo que es el empresario socio de Begoña Gómez que se va a encontrar pues si van a registrar porque esperan encontrar algo lo que pasa es que me temo que si han tardado tanto no sé si van a encontrar algo espero que sí espero que sí sobre todo por el esclarecimiento de todo este embrollo pero es espectacular todo este cúmulo de informaciones que hay yo lo he dicho creo que en este mismo programa la cuestión judicial es muy importante por supuesto es muy importante porque hay que esclarecer y ver si hay consecuencias delictivas o penales que tengan que llevar a pareja de una condena pero la cuestión importantísima es que a estas alturas pase lo que pase en los tribunales la cuestión política es meridamente clara es decir la cuestión política son hechos esto ya no son bulos son hechos que se va a dilucidar si son delito o no en base a pruebas en base a testimonios pero los hechos están ahí hay un mangoneo un tráfico de favores que igual puede ser legal puede ser ilegal puede ser negocios legales o negocios ilegales pero que desde el punto de vista político es absolutamente intolerable intolerable y yo pienso que desde el punto legal a nada que te lo es tiene una pinta que huele a quemado tremendo que rara la pasividad de los juzgados un año y dos meses sin mover ficha si van lento los juzgados pero estos valen los a propósito y luego lo que tenía que ver con el hermano oye entonces todos nos podemos empadronar en Portugal y pagar menos impuestos y ya está viviendo donde nos dé la gana porque es una cosa tan descarada un funcionario con su sueldo en Badajoz me cago la mano con la que se montó con los youtubers que se fueron a Andorra por ejemplo que sacaron los inspectores de Hacienda salió el ministerio de Hacienda salieron todo el mundo en trompa contra los muchachos y con ese señor nadie dice nada es decir si yo creo que muchas veces aparte de lo que comentamos aquí el problema son los medios apesebrados que no son capaces de decir nada es decir habéis dicho al principio habéis dicho María José que las subvenciones las tal puede ser pero tú te plegas tú eres realmente periodista tú realmente dices o dices o comentas o escribes sobre algo que es real si te dicen lo que tienes que decir y de la forma tienes que decirlo ese es el cáncer que tenemos en España que interesante por Dios que observación la de Alfredo Perdiguero y que dolor verdad Javier Venegas para los contadores de cosas para los amantes de la comunicación si no obedeces no cobras no comes es así de simple este es el régimen que tenemos ni más ni menos ni menos ni más algún día tendríamos que hablar en profundidad sobre esta circunstancia Javier sería interesante vamos a hacer un alto en el camino después tenemos otro tramo apasionante créanme en el programa pero antes permítanme que les dé un buen consejo porque es verano hace un tiempo estupendo bueno especialmente verdad para los que estén en la playa o en la piscina pero que pasa en verano pues que queremos lucir tipazo hombre y yo me pregunto si ustedes quieren perder unos kilos de más porque están a tiempo si quieren volver a utilizar pues una prenda que les guste pues esas bermudas que no terminan de encajar o un bikini que ha quedado estrecho o una falda bueno si ustedes quieren perder como dos kilos en 48 horas Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre ¿por qué? pues porque el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano no se lo pierdan vuelvan con nosotros regresamos en 0,0 porque vamos con el bochorno que nos está haciendo pasar la fuga nuevamente de Puigdemont no una sino dos veces tremendo la inmigración desbordados la situación es grave señoras y señores muy grave la delincuencia aumenta no es delito de odio es verdad regresamos enseguida ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol pues ya les hemos dado ¿verdad? cumplida cuenta sobre el bochorno que los españoles debían tenemos ante la fuga de un gachó que llega a España da un mitin delante de ya no sé son dos mil o cuatro mil parroquianos estarían pagados no sé y se tiene la cara dura de decir que no lo hemos pillado que se nos ha escapado otra vez la verdad es que con Benegas y ayer también con César Blanco la verdad es que nos granjeamos unas buenas risas a cuenta de ese dron que en lugar de enfocar donde tenía que enfocar oigan que estaba hacia el parque de la ciudadela no sé pero es que lo del dron es porque el dron el sentido del dron el único sentido del dron era seguir a Puigdemont no era para mirar el paisaje ni mirar si había tumultos no el objetivo del dron era no perder de vista a Puigdemont se puso un dron para seguirle a él como todo el mundo sabe un dron que se pone para seguir a alguien lo normal es que cuando el señor se va detrás del escenario deje de mirarle y el objetivo de Sánchez era permitir esta obra de teatro tan ridícula para que ella no tuviera problemas sin vestidura pero esto tenía que ver con el programa de ayer ahí ya dimos nosotros cumplida información y todo tipo de datos sobre ese informe por cierto que tenemos el informe de los Mossos de Escuadra Buenas Horas Mangas Verdes que diría aquel donde efectivamente se reconoce una cadena de errores por los que efectivamente hicieron pues que no se pudiera enganchar al individuo bueno pues miren noticia de hoy el presidente del parlamento impidió a los Mossos buscar a Puigdemont en el interior del edificio que como se les queda el cuerpo eso eso irá al juez también porque ese señor tiene que ir si esto es así tendrá que noticia de hoy tendrá que tomar cartas en el asunto pero tampoco podía entrar yo te aseguro María José que si yo con 5 policías me ponen a a buscar a ese señor vamos os aseguro que no se escapa aunque haya 3.000 con sombreros y haya 5.000 con caretas y los otros 4 no no te quiero decir te pongo el ejemplo para lo que te estoy diciendo al respecto de lo que hay me hace mucha gracia que señor jefe de los Mossos saliera a decir una fase semafórica cuando Nacho en una persecución se conoce en su vida profesional porque nunca paramos en un semáforo cuando damos una persecución es decir llevamos la lanza de estello llevamos la sirena y evidentemente simplemente entre los cruces tenemos prudencia pero no paramos en un semáforo en rojo como dijo el señor luego dijo que le engañaron con los sombreros de paja porque es vergonzoso vergonzoso que ese señor no haya sido cesado al día siguiente aunque le van a ir bien porque van a poner al final a trapero y parece que van a quitar a ese señor de en medio pero si veis pero seguro que se jubila muy bien el estudio gestual yo hablo con los compañeros que se dedican a estas cosas decían que estaba súper nervioso que sabía que estaba mintiendo y que tenía claro de que no estaba diciendo verdad porque incluso veis los micrófonos salían ahí se agarraron los micrófonos un momento como para que no se cayesen es como para su frustración soltarla con los micrófonos y al final llegó a lo que llevo sí que es verdad que el día anterior fíjate María José me dijeron gente que estaba infiltrada en el ESO que iba a entrar al Congreso que iba a entrar al Parlamento al Parlamento catalán unos túneles que hay es proceso tal y cual yo dudé del hecho por si recordáis cuando intentaron asaltar el Congreso el señor presidente de la Generalitat en algún momento salió en el helicóptero de la terraza del del lo recordamos justo no salió por los túneles famosos en los cuales iba a entrar por tanto no sé si entró no entró o no le dejó comparecer porque evidentemente si hubiera estado dentro hay policía dentro o sea hay mosos dentro del Congreso del Parlamento por tanto alguien debería haberle visto y alguien debería haberle por lo menos detenido que es su obligación porque recordad a los espectadores que tenemos obligación de perseguir el delito y todo el mundo desconocido que tiene una orden nacional no internacional nacional de detención y por tanto en cuanto pisó en suelo español había que detenerle sí que te diré que me ha hecho mucha gracia igualmente que el señor Marlaska dirá las predicaciones que dio aludiendo o bolaños en el cual el batiburrillo no teníamos funciones no pidieron ayuda no tal y cual pero al final cualquier policía como tenemos allí no tenemos competencia en seguridad ciudadana pero repito cualquier policía y guardia civil e incluso gente del CNI e incluso cualquier ciudadano a pie que le vio tenía los ciudadanos pueden detenerlo llamando a la fuerza de seguridad y nosotros tenemos obligación de detenerlo y ponerlo en función judicial por tanto el paripé es una ridiculez ahora el titular que dice como tú bien dices dice que no permitió entrar a buscar pero si estaba afuera si dio un mitin si se paseó por las calles y se fue en un coche y me están contando que no son capaces de parar un coche en el cual está rodeado de gente y la velocidad para salir de aquella zona era 0,2 mira yo no sé quién es responsable si iba a decir Marlaska Marlaski o Marlasco o quien corresponde o Marlascu podemos declinar todo lo que quieras Marlaski no sé quién no sé quién es responsable o quién fue afín o dónde vino la orden o quién no hizo lo que tenía que hacer pero que un mozo no sea capaz de hacer lo que tiene que hacer por tener afinidad conocimiento lo que sea a quien sea me da vergüenza y esa gente desde luego no debería estar en la corporación fíjate yo fui de los más críticos en su momento cuando aquel famoso día de las elecciones de octubre en Cataluña porque hubo actitudes de los mosos en los cuales iban a estar expulsados o algunos incluso en la cárcel lo que sí que es verdad que después de las movilizaciones los compañeros de Policía Nacional me decían que gracias a los mosos habían salvado la vida en muchos casos en muchas situaciones pero hay tres detenidos ¿va a pasar algo con los tres detenidos por ayudar a Puigdemont a huir? nada nada de nada sepan ustedes que los mosos tardaron 12 minutos en descubrir que Puigdemont se había fugado en un coche lamentable Ruhl critica que el informe de los mosos sobre la fuga de Puigdemont cuestione el rigor del personal del Parlamento encima oigan encima con ínfulas aprovechando que tenemos aquí un policía de los buenos un gran policía además un tío valiente un tío con redaños y no las maripilis que estamos acostumbrados últimamente si está Alfredo Perdiguero en Cataluña nos trae a Puigdemont aquí esta noche y le entrevistamos en exclusiva bueno ya te digo y no es broma pues además pero una cosa es también la gente está muy indignada con la policía o los mosos de esquerra que llamo yo porque luego montaron una especie de falso paradas policiales para intentar buscarle en plan paripé claro pero que jorobaron a la gente de normal al que iba a trabajar o iba al médico o iba a hacer su vida normal con unos atascos de narices para hacer el tonto no lo querían coger le tenían ahí no quisieron jorbar a los ciudadanos normal en el primer momento que se vio la señal de televisión que estaban retransmitiendo aquello en directo es que es que es pero si el alcalde de Barcelona le puso el escenario que choteo desde el momento en que la televisión se ve a Puigdemont que va hacia un lugar que es hacia el atril ese que le habían montado el chiringuito este mira vamos a ver vamos a verlo la policía de Paisano y haberlo acogido vamos a ver a Puigdemont porque Marlaska avaló el plan de los Mossos para robarle a la Guardia Civil la foto de entrega de Puigdemont pero vamos a verlo por favor ese momento es que es exactamente el momento el fotograma al que se refería en estos momentos Javier Venegas yo estuve en una discusión creo que fue en la radio con una persona pues que no es que sea nacionalista cuidado pero fijaos como era la cosa antes de que diera esquinazo por segunda vez ¿se lo creía esta persona? no, no es que todavía no había ocurrido todavía no había vuelto estábamos pendientes de que iba a llegar una noche antes en Barcelona no, no pero es que había anunciado una semana antes que iba a venir es que sabía el día, la hora y decir todo pero no estaba previsto que se fugara que lo contábamos ayer en el programa no estaba previsto pero fíjate la cuestión es decir en la memez en la que nos están metiendo a todos la idea de esta persona que es una persona inteligente y no es mala gente era que bueno que habría que quizá no detenerlo en público porque eso le daría a él en ese momento un protagonismo que no merecía que si acaso luego le dieran una citación y digo pero vamos a ver este señor lleva fugado de la justicia 7 años se ha chuleado de todos nosotros tiene a España en jaque por culpa de un presidente que es un sinvergüenza porque por sus 7 votos está desmantelando el país y no solo eso está enfrentando a los españoles a unos españoles con otros está sembrando la discordia el guerracivilismo y todo esto y en ese momento ni citación ni maniobras ni estrategia según se le ve la cara a ese señor yo entiendo que puede haber policías de país sano agentes infiltrados involucrados entre la multitud que se pueden arrimar a él y llevárselo detenido y no hay más sí que es verdad es que voy a decir que muchas veces por evitar la rama social o que haya alteraciones en el público se evita se intenta yo hubiese hecho me hubiese esperado detrás del escenario y cuando está su abogado es el que le saca según le saca él le coge el de un brazo yo le cojo el otro le engrieto y me lo llevo claro es decir eso es lo que haríamos que en el momento ideal pero o sea da un mítin en directo durante unos minutos dices tú le monta al alcalde de Barcelona al alcalde del PSC le monta al escenario para que dé el mítin por tanto parece que nadie ha caído en ese hecho en sí o sea que un alcalde socialista le monta un escenario para que dé un mítin da el mítin y chispún se va se monta en un coche y en el coche se va y ven y están grabando el coche le están grabando llegando le están grabando yéndose y aquí y me remato y tardan 16 minutos como hemos apuntado y como hemos observado porque el uso del semáforo en rojo como todo el mundo sabe como el semáforo en rojo las ambulancias se detienen la policía se detiene el de la borra de atrás Boye su abogado abogado histórico de muchos etarras no cualquier abogado común si veis el historial de Boye es terrible de etarras condenados y estará digamos Soraya Sáenz de Marta María con un dictón y diciendo no lo hice tan a las 17 años comparado con esto Soraya no lo hizo tan mal cuando se fue en un maletero esto ha sido más ridículo todavía que lo que hizo Soraya es verdad estuvimos criticando como se marchó el individuo verdad tan cobarde agazapao hay que imaginarse al tipo ahí en posición fetal metido en el maletero de un coche pero efectivamente era casi para Soraya Sáenz de Santa María era mejor estamos viviendo humillaciones desde el año 2017 bueno desde antes pero digamos ya a unos niveles estratosféricos desde el año 2017 porque acordaos que igual que Puigdemont es un fantasma que aparece y desaparece el referéndum según el gobierno de entonces no se celebraba se estaba celebrando el referéndum y dicen no no había un referéndum como que no hay un referéndum no lo hay porque es ilegal ah bueno pero entonces nada tranquilo que ahora no hay urnas no hay gente votando no están haciendo sonando las fanfarrias no están haciendo lo que les da la real gana y nos tomaban ya en ese momento yo creo que ese es el problema es decir esa es la indignidad que tenemos que soportar que nos toman por idiotas es que como al final al final pues como dice mi compañero aquí policía al final tendremos que ser aunque sea yendo de paisano los comunes los que detengamos a los delincuentes claro y porque no porque los policías no vayan a hacer su trabajo sino porque los políticos no permiten que España sea un país normal no quieren un país normal correcto pero pues digo que al final han en no sé si se puede decir pero bueno han emierdado tanto a los monstruos de escuadra que han quedado como como por el suelo es que hay que pensar que palabra decir porque ahora como cual decir cualquier palabra delito de odio todo por eso digo que hay que pensarlo entonces les han dejado tan arrastrados que es que no sé como puede ser a remontar ahora ahora fue a Illa a verles a decirles que ánimo que para adelante que hay que trabajar pero Alfredo todos los que han hecho caso a las órdenes de los de arriba son unos mierdas como pero es que tú piensas que la valencia de vida no existe o sea y si hay una orden claramente ilegal tú no tienes que obedecerla por eso estamos de acuerdo los dos es decir entonces ¿qué quiere decirme? que los que han obedecido son unos mierdas digo yo han desobedecido una orden o no han querido la orden o han acatado la orden o les ha dado igual la orden porque al final está claro lo que hay pero muchos han acatado la orden está claro evidentemente o sea que por mucho que sean tres los que le hayan ayudado hay cien por debajo que están de acuerdo a miro para otro lado eso es cumplir la orden claro por eso digo que al final tienen que coordinar la operación no pero esto es como igual momento dado tú tienes un operativo yo no soy policía pero desde el punto de vista militar tú tienes que moverte entonces tienes que esperar a la cadena de mando que te diga ahora no no pero ahí no estamos de acuerdo imagínate si estábamos todos pendientes de Puigdemont los mozos de escuadra que trabajan ese día en el centro aunque sea por ver la tele de rebote la radio estarían un poco mosqueados y las órdenes tuvieron que ser descaradas para dejarle huir no fueron órdenes indirectas si si pero te quiero decir sabía lo que hacían los mozos de escuadra si quieres sabotear un operativo con que tengas tres mandos que quieran sabotearlo que tienen que ser los que están mandando digamos no no pero si los de abajo hace falta cien tíos que hagan caso a esos tres que marcan las pautas con que uno le coja el brazo al Puigdemont se ha acabado la película o un no puedes pero es que es que de hecho tú si te fijas en las imágenes te fijas en las imágenes no los tienen ubicados ahí por lo menos de uniforme no hay policías es que no había es que están de paisano claro están de paisano y no sabes quiénes son policías o quiénes no si es por eso te quiero decir pero que te quiero decir que no estoy convencido estoy convencido estos no son son unos jetas pero no son idiotas estoy convencido de que para no correr riesgos lo organizaron de tal manera para no tener la duda de que si a veces alguien algún machote de los nuestros o algún mozo que no estuviera de acuerdo que los hay y hay muchos en un momento se juntaba con cinco y dijera se acabó la farsa ¿un mozo de escuadra fuera de servicio que si te quisiera ir a hacer su trabajo? mire ¿sabe lo que se podía mirar? permitir judicialmente pedir el operativo que había montado en la plaza alrededor del escenario claro es que hay que saber los nombres y quiénes estaban con eso iban a adelantar mucho porque tiene que decir alguien que operativo estaba montado llamarles a declarar a esos mozos el operativo te refieres al dron a los agentes y al dron a los agentes o sea recursos técnicos y humanos te refiero pero igual solo mandaron un dron y no funcionaron hay una orden de servicio para que me entiendas en el cual se dice hay que proteger a ese señor en aquel entorno vale pues hay que buscar hay que tener a Putemón en la plaza de tal o va a entrar o va a entrar en el parlamento o va a hacer a ver qué número de componentes había a ver quién estaba encargado de qué cosa y a ver qué había y que de cara en el sede judicial ah, se subo hoy y su ubicación dónde habían dicho que se pusiera la orden de servicio te dice ponernos allí y te puedes poner aquí o allí no tengo si, pero bueno no te puedes mover como te da la gana es decir a ver pero no te puedes decir actividad ¿cómo? no te puedes decir actividad claro pero si no mandas a nadie pero si a lo que voy es a ver si han mandado gente o no han mandado a nadie al dron nada más que es más manejable los tenían colocados no, no que no han mandado a nadie no, no pero que los pueden tener colocados es decir es como si tú sabes que va a haber un atraco hay un chivatazo y va a haber un atraco en un banco o en una sucursal y tú de repente mandas a tú para prevenir el atraco mandas al operativo pues a la otra punta a la puerta de Alcalá pero pues digo que judicialmente con pedir quien corresponda a quien sea no sé quién la orden de servicio de ese día en esa plaza ya con eso se adelantas mucho y si luego judicialmente el juez llama a declarar a cada uno de ellos a ver si había orden o no o qué estaba haciendo o estaba mirando al dron o mirando a España es interrogarlos a todos claro con eso vas a adelantar muchísimo porque digo va a depender de la gente que había si había gente y cuál es la función de cada uno o qué hizo cada uno pues la verdad es que parece de enorme sencillez llevamos dándole vueltas a este asunto no sé desde cuándo y de pronto llega aquí Alfredo Perdiguero que evidentemente tiene una experiencia enormemente sólida y dice pues no se llama un hoja de servicio es lo que en fin lo que utilizan lo que utilizamos para cumplir nuestro servicio en Cataluña y en Santiago de Compostela y es tan sencillo como decir bueno qué agentes destacados estaban en el lugar si estaban estos agentes destacados y no cumplieron con su obligación porque no lo hicieron y si no había nadie destacado en el lugar pues a lo mejor hay que pedir responsabilidades porque está claro que Alfredo Perdiguero tiene que haber una hoja de servicio oiga que yo no me entere de esto se me puede llamar la tonta pero oiga y que y bueno pero hay un montón de personas que cobran sueldos enormes y que además se dedican a todo esto no se le ha ocurrido a nadie porque que no se me haya ocurrido a mí hasta que me lo has dicho tú pues tiene un pase nosotros no somos somos inexpertos claro yo soy una contadora de cosas la próxima vez que anuncie Puigdemont que viene vamos los cuatro venga hecho lo digo de verdad hecho yo voy con la cámara igual no creo que ahora nosotros no es que la misma vez pues la próxima vez que venga como corre la voz está media espalda no pero nos ponemos un sombrero de paja para pasar insimulados no os preocupéis esa es genial como el James Bond no pero ya pero acaba de decir María José y ahora ya hemos dado pie a que alguien pueda pedir eso tan simple como eso pero a que alguien conteste a que se ha perdido la hoja y si alguien y si alguien no no toma quiero decir porque esta es una cadena con audiencia este es un programa me consta me consta en fin que tiene un número grande enorme de seguidores y lo sé porque además los telespectadores por la calle en los lugares más insospechados te paran y te dicen pero adelante 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 y porque estoy diciendo esto fundamentalmente porque alguien tiene que recoger esta idea que se le tendría que haber ocurrido a cualquiera a mí no pero a cualquiera sí y tenemos un experto que es que nos acaba de vamos es que nos ha hecho el plano entonces como este programa tiene mucha audiencia no solamente de los buenos y también de los malos pues vamos a ver si alguien se pone las pilas igual luego dicen que es un bulo como los artículos de prensa que aportaron para la denuncia de la mujer de Villagome y a ver y como se demuestra que es un bulo el hecho de que es que son sonabas contadas señoras y señores a ver que clase de bulo es que un sector profesional tenga un protocolo para trabajar ese protocolo para trabajar se llama hoja de servicio orden perdón orden de servicio como en mi caso pues tengo una escaleta yo tengo una escaleta con noticias y quiero decir es muy fácil si alguien quiere saber pues se van a la escaleta que noticias he dicho bueno pues hombre lo de la policía es muchísimo más serio así que ya me dirán que bulo no que cuando alguien se va a poner a trabajar que si estaban atontados pues aquí tenemos un individuo que nos ha hecho el plano que cuando se ponen a trabajar pregunto a ver no no te has dejado bien te lo has dejado bien clarito pues te digo que fíjate que es tan simple como eso y en lugar de especular porque tenemos la puñetera la costumbre en España María José de especular de inventar comentábamos antes con César de inventar de decir de nadie yo digo siempre que aprendes de mucho más estricto de nada y tú ves son los mismos periodistas en las mismas televisiones comentando de aviones de trenes de homicidios de asesinatos de todo es decir los mismos saben de todo y a mí incluso con 38 años de servicio que llevo a la policía son capaces de rebatirme cosas puntuales de una investigación y te dan ganas de decirle pero tú eres muy tonto chico o chica ¿no? ¿en serio me estás contando lo que me estás diciendo? pero tienes puñetera idea un día dije a una señora abogada le dije usted hay mucho CSI ¿verdad? digo ¿qué mal nos ha hecho CSI? como se puso la mujer teniendo en cuenta que hay una parodia en Argentina un programa muy cómico que es previsante hace ese tipo de parodias de ese tipo de tertulias que se llama es una parodia Hablemos sin saber que bueno me encanta el título por dios es espectacular es espectacular porque es eso a mí una vez por ejemplo Hablemos sin saber que bueno un accidente aéreo desgraciado hace unos años ahí en Spaner y me acuerdo que me llamaron por la tertulia es que ha ocurrido esto es que yo no entiendo nada ya veréis como la hoja que pide Alfredo pone que mejor no ir al mítin de Puigdemont para no molestar y con el drone suficiente que luego se despistaran ya veréis a lo que estamos de los bulos fijaros sabéis por desgracia el niño de 11 años que ha muerto ha asesinado en Torrejón que le han asesinado un chaval de 20 años no sé con qué es que la intención alguien sacó que si era rubio rapado rubio teñido tenía 16 años que si tenía que si tenía o sea que se fugó en un formondeo es decir toda esa gente enmierdó el tema cuando intencionadamente intencionadamente para perjudicar el tema de los bulos de la derecha y fijaros que hemos comentado algún medio que le he dicho que dice o presume o preconiza que es de derechas caballo de Troya gente infiltrada de izquierdas que se mete en ese fin para evidentemente que haya gente que pique y diga fijaros fijaros es un primero era un magrebí luego era un rumano luego era luego era luego era luego era es decir hemos sacado tanto el tema que incluso durante el día de hoy hay gente que está dudando de que ese sea el verdadero esto está hecho a propósito claro es decir está haciéndose a propósito todo esto y se va a hacer con todo porque la idea es que hay un problema de fondo que todos sabemos que es la inmigración irregular ahora hilamos es un problema gravísimo vamos a decir las cosas por su nombre la semántica es una fuente de conflictos inmigración ilegal porque están cometiendo una ilegalidad inmigración ilegal no migración que emigran las aves como bien decía César Blanco allí sí bueno pero decir que hay un problema grave gravísimo es un problema que no solo de España que es un problema que afecta ya a Europa por unas políticas completamente delirantes de fronteras abiertas un buenismo luego una serie de intereses luego sobre todo de la híbrida también de Marruecos y de Rusia porque nos están mandando los rusos están cogiendo a todos los suizaharianos los abre la frontera por detrás los llevan en autobuses y en aviones hasta Bielorrusia y nos los sueltan luego a nosotros eso también lo están haciendo tenemos un problema gravísimo eso es unanimidad eso es un número comparado con lo que viene mínimo por África comparado con lo que viene que vienen en pateras tú ves en pateras son cayucos no voy a discutir yo solo te voy a decir lo que le está suponiendo a Polonia y a los países que están en esa frontera en costes recursos y problemas eso es guerra y vida esto estás debilitando todos los recursos que pueden ir a Polonia para su seguridad en otras cuestiones los tienes a todo el mundo en la frontera ahora mismo hablamos nuevamente en el mundo al rojo de la inmigración ilegal de la situación absolutamente insostenible que vive España de la invasión como dijo en alguna ocasión la presidenta de Cruz Roja y la Isla del Hierro miren la mayor crisis migratoria pulveriza ya récords en Canarias 50.000 llegadas este año sin plan B de Sánchez Sánchez rascándose la barriga el tío solo en Canarias es espectacular en Gran Bretaña estaban asustados el año pasado creo que fue el año pasado fíjate como están porque habían entrado de ilegales 36.000 tener en cuenta que hay mucha gente que entra ilegales en España no contabilizada cuando entran a las costas del sur de España no se quedan a ser registrados independientemente si la solución que tiene este gobierno o la oposición es diluir el problema es decir si hay una isla saturada en Canarias lo diluyen entre todas las Canarias y luego entre toda España y luego entre toda Europa es decir si vienen a pagarnos las pensiones que se queden en Canarias a pagar las pensiones si tan maravillosos son y a cabo en Tenerife ya está habiendo un montón de ocupaciones de viviendas en pueblos de 200 habitantes que dicen están ocupados porque en algún lado tienen que vivir son seres humanos yo estoy totalmente en cuenta Dinamarca o Finlandia ha llegado a un acuerdo ¿cómo? creo que un país nórdico no sé que un país nórdico lo que no sé si es Dinamarca o Finlandia tiene un acuerdo con un país africano que todos los irregulares o los ilegales que llegan ahí directamente hasta que se aclara la situación los mandan a un lugar de África pero bueno en nuestro caso en España es muchísimo más sencillo porque somos frontera sur-europea con el norte de África y es mucho más sencillo simplemente cumplir la ley pero yo voy más allá ya antes que he dicho una cosa muy facilita muy simple que aquí hay que entender estamos hablando de que las mafias cobran entre 3.000 y 5.000 euros por venir en Cayuco o en Patera o en Narcolanchas como estamos diciendo últimamente que aprovechan para meter fardos en algunos casos fardos en Narcolanchas si tienen 3.000 o 5.000 euros que en aquella tierra es un pastizal y esta gente no tiene ningún recurso para sobrevivir ¿quién paga eso? pero ahora voy más allá llevo semanas desde el año pasado que la crisis recordáis la crisis de los asilados en Barajas en los cuales lo está pasando ahora mismo en el cual vienen desde Mali mayormente con Aymarok casualmente la empresa aérea del rey de Marruecos que se van a Nicaragua o El Salvador y de allí vuelan a hacer un transbordo y al hacer el transbordo al cambiar de avión en Barajas se quedan las asiladas vale hemos hablado de un avión desde Marruecos hasta Sudamérica Sudamérica a España y España a otro país ¿quién paga esos billetes? tan simple como eso esa gente pobrecita pobrecita de mi alma y de mi corazón no tiene ningún recurso ¿quién paga ese dinero? cuando decimos que entre 3.000 y 5.000 euros pagan por venir en patera y decimos que hasta 20.000 euros cuesta este modus que estoy diciendo que llevo semanas denunciando las televisiones ¿quién paga ese dinero? ellos los que vienen bien claro eso es una muy buena pregunta pero es evidente te has sembrado perdígaro es evidente que Marruecos está usando la inmigración como un arma guerra híbrida evidente y lo que es sorprendente no es ya que este gobierno trague con eso porque huele tan mal huele tan mal huele tan mal este gobierno no lo sorprendente es lo preocupante lo alarmante es que Europa la Unión Europea esté tragando con eso es decir ahí huele también muy mal porque en la Unión Europea hay una cosa que se llama el Qatar Gate pero que ha dado lugar tirando del hilo algo mucho más grande que el Qatar Gate que es el Marroco que se llama el Marroco Gate porque se ha descubierto una trama de corrupción en el Parlamento Europeo donde corre el dinero que da miedo y donde bastantes eurodiputados bueno la detenida fue socialista la principal cabecilla era socialista la detenida principal que fue no no es que el cabecilla es otro es que habrá aparecido es que la detenida la detenida no el cabecilla puede ser otro no no pero es que esa señora ni está detenida si se la detuvieron la detuvieron pero bueno con independencia del partido político que más peso pueda tener en Europa la idea general de la Unión Europea no es que al ilegal se le devuelva sino que se diluya y que se le dé ayuda la idea general es absurda pero es que esa decisión esa decisión que podemos pensar es que yo quiero poner el punto aquí es decir lo que ocurre no es por casualidad tú acabas de decir que no es casualidad que realmente tengan 4.000 euros para pagar su pasaje gente que supuestamente no tiene nada ¿vale? pero yo te voy a ponerlo voy a elevar la jugada es decir nadie puede ser ni el político más necio puede ser tan necio como para permitir políticas tan suicidas como las que estamos soportando luego si hasta el necio más necio no puede ser tan necio porque al principio te puedes equivocar un poco pero ahora ya no evidentemente hay algo más pero no hay ninguna duda y lo que hay es corrupción y la corrupción viene por lo pronto la policía belga es que ha ocurrido muchas cosas en la Unión Europea no sé si sabéis que el juez que llevaba el caso resulta que su hijo estaba de socio en la empresa de una de las implicadas del hijo de una de las implicadas que el fiscal que llevaba el caso de repente ha sido promocionado a un puesto donde gana mucho más dinero y de repente las citaciones que había emitido para un ministro marroquí y un miembro de la embajada de Qatar han desaparecido es decir que personas que supuestamente deberían estar detenidas están ahora mismo en el parlamento como si no pasara nada que aquellas que habían sido detenidas e interrogadas están en el parlamento cobrando como si no pasara nada todo esto todo esto mientras sale Thierry Berton este sinvergüenza a hablar de que tienen que controlar las redes sociales para el delito de odio con la DSA famosa de la Unión Europea todo eso está ocurriendo ahora mismo en la Unión Europea ya no se llama según los especialistas que están sobre el terreno ya no es ni siquiera el Marroco Gate es el Belga Gate es decir ahí hay una corrupción monumental y la inmigración está convirtiéndose en un problema enorme en Europa no solo por una cuestión ideológica no solo porque la izquierda le mole sino porque hay corrupción bueno tres cosas o cuatro ya no sé porque me he perdido en tantas cosas quiero decirte que en Bélgica tiene un problemón con Bolenbeck en el cual es el barrio en el cual han salido todos los terroristas que han atentado en Europa de carácter yihadista por tanto un problemón tienen ya en Bélgica primera segunda Francia va a reventar cuando reviente porque tiene esas tres zonas no go en el cual no entra la policía y que ahí mandan sus leyes sus áreas y sus ideología política tres no es cualquiera tiene San Denis en el cual se jugó la final de la Champions en el cual pasó lo que pasó y todos vimos lo que vimos y en España hubo periodistas que le dieron orden en sus medios de no contar lo que sufrieron en sus carnes porque iba contra la emigración no es cualquier cosa me pasó en Televisión Española con creo que era Estudio Estadio tercera hablamos de que el rey de Marruecos uno de los más ricos del mundo ha soltado últimamente a 32.000 presos por la gracia del día del cordero el susuncorda 30.000 30.000 delincuentes que yo no lo puedo comprobar ni lo he comprobado dicen que ha venido para España es decir aquí somos 100% solidarios pero 101% seguros estamos en nivel 4 antiterrorista reforzado nadie se acuerda de esto es decir somos muy solidarios nos damos golpes en el pecho pero te pongo un ejemplo Suecia país europeo como ejemplo de multiculturalidad llevan un año y pico dos años con el ejército en la calle porque ya no aguantan ni tantas acciones terroristas ni tantas explosiones ni tantas violaciones ni tantas agresiones han sacado el ejército pero como no interesa nadie dice lo que pasa en Suecia es decir ahí tienes lo que tenemos puntualmente tenemos y ahora dices Marruecos todo lo que te estoy contando de las mafias que vienen a pedir asilo en España casualmente todas son con Royal Air Maroc la empresa la aeronáutica de la cual es el dueño el rey de Marruecos y que tiene contratados un millón cien mil ciudadanos para plantar cultivar y recolectar hachís un millón cien mil personas que no es cualquier cosa por tanto ¿qué tenemos? ahora tenemos que hoy los compañeros de la UCO han localizado a dos de los causantes de los asesinatos de los dos compañeros en Barbate recordáis que pasaron con la dos que la han localizado en el norte de Francia perdón de Marruecos y que van a pedir ¿pensáis que van a darlo Marruecos para autorizar a que se detengan estos dos individuos? no 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 que va que va que va bueno pues si está la colaboración pero a cambio de algo porque siempre funciona así no pero ahora mismo estamos nosotros dándole todo a Marruecos y Marruecos no nos da nada o sea la balanza no está igualada porque estamos atrapados estoy poniendo porque la situación es crítica pero escucha estamos atrapados porque queremos estar atrapados los políticos europeos saben que esto es malo para la sociedad y lo hacen a para la sociedad para destrozarla no son tontos tontos el ciudadano que se lo cree pero es que eso es como los malvados de los cómics ellos dicen que en un momento dado tienen un cohete para escapar como aquel cohete que decía Yolanda que no vamos a ir en un cohete para escapar de la tierra pues son así de que pena que no se vaya que no se escape yo lo que estoy diciendo es que lo que está ocurriendo no es solo una cuestión ideológica es una cuestión de corrupción hay una trama de corrupción enorme alrededor de la inmigración pero es compatible enriquecerse económicamente con destrozar la sociedad correcto porque ese es el plan de algunos el plan de algunos es destruirla es destruirla y sobre todo de nuestros enemigos externos porque decías no lo que hace Putin no es comparable con lo que hace Marruecos bueno a mí me importa una higa yo lo que sé es que el otro día mataron a un soldado polaco en la frontera y de que el presidente polaco que además es un un filfas es un o sea es el hijo querido de la Unión Europea que han puesto ahí para que gobierne bueno claro la cosa está tan caliente en Polonia que no tenía más remedio que mandar al ejército a la frontera con munición real y con orden de dispara pero repito ¿quién paga los pasajes de esta gente? es que no habéis contestado ninguno es que no tenemos bueno en el caso de las patras ¿te puedo dar algún caso que conozco? yo he vivido en el día cinco años y medio hay gente que tiene tres mil euros porque no son pobres o se endeudan y lo recuperan aquí en seis meses se hace viviendo de ayudas hay gente que invierte y seguro que en muchos casos el rey de Marruecos está detrás también lo hacen los mexicanos con los mexicanos no les cobran creo que son cuatro mil dólares por pasarles al otro lado hay que tener en cuenta que por ejemplo ahora mismo la mafia los cárteles mexicanos su negocio sigue siendo la droga y tal pero uno de los negocios principales es el tráfico de personas eso mismo está ocurriendo en Europa un negocio fundamental ahora mismo de la mafia mafia política y la mafia secas y de los enemigos que tenemos que son muchos es la inmigración voy a centrar la jugada nuevamente en nuestro país porque aunque las comunidades autónomas están literalmente hasta el gorro permítanme la expresión bueno están trasladando su pesar y están sobre todo diciendo que no pueden más sin embargo aquí el individuo Pedro Sánchez que se pasa por el forro lo que digan los que verdaderamente saben y entienden porque ya sabrá él ¿verdad? porque hace las cosas pues el tío está planeando un decretazo para imponer a las comunidades autónomas pues en fin unos grupos de minas que claro naturalmente agudizan la crisis así que estamos frente a un decretazo que así gobierna el presidente del gobierno a fuerza de decretazo recordemos además que los inmigrantes ilegales llegan a los pueblos y a las ciudades de España sin previo aviso esto es hacer lo que le sale del arco del triunfo que duda cabe así es imagínate que estás eres eres alcalde de un pueblo pequeño que tiene un presupuesto limitado hablábamos ayer de un pequeño pueblo de Vigo creo recordar que tiene dos policías municipales o uno y aparecen 160 tíos pero policías aparte yo una cosa que no entiendo llegan al pueblo X y lo sueltan en la plaza el pueblo ¿y qué hacen? escuchar pero el alcalde es tonto el alcalde del pueblo que les acoja es tonto perdido ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué necesita dónde ponerles? ¿o por qué habilita un polideportivo? escucha un segundo en un pueblo pequeño 20 menas es jorobar el pueblo si yo fuera alcalde de un pueblo perdón menas como Alfredo y como yo que somos también menas que no lo hemos contado nunca somos menas los dos también sí, sí por el aspecto menas más saliva por los pelos estamos a punto 18 y medio bueno, en fin bueno, menas de esos o no menas ¿qué hace un pueblo de 200 habitantes con 20 tíos de estos? o con 120 o con 5 ayer salió un pueblo de Galicia llega es decir tú ¿tú crees que llaman al alcalde? no, que no, que no Monterroso viene un camión viene un autocarro sí, los vuelca descarga ¿y el alcalde qué hace con ellos? no, descarga en la plaza mayor y va una autoridad o un guardia civil o lo que sea y le entrega al alcalde un requerimiento para que los acoja ¿y el alcalde es tonto? no, el alcalde no es tonto el alcalde no puede rehusar en ese momento no, pero dice puedo decir y es verdad en los pueblos no tengo donde pero es que claro que lo dice pero ¿qué crees que dice? pero entonces ¿por qué generalmente habilitan polideportivos dejando que no usen los ciudadanos? o sea, porque se busca la vida porque se los dejan y se van es como si yo te llevo ah, pues suéltalos es que no es normal alisar y un pueblo comentaba como era José creo, si me permites Alfredo creo que era Monterroso espero no estar columpiándome creo que era Monterroso una población la verdad es que muy pequeñita a la que llegaron 120 malineses me equivoco el 30% de la población del pueblo le ha metido en un balneario es decir el del balneario ya cerrado porque le tiene ocupado le pagará al gobierno lo que le quiera pagar pero ya no puede cobrar ni temporada alta ni baja ni media porque le dan un sueldo base o sea una paga base y punto y se quedan el tiempo que sea pero claro lo que decían y ahora con esta gente ¿qué hacemos? los del pueblo tienen miedo porque al final esta gente va con una mano delante otra detrás o sea si le dan de comer le dan de cenar pero tiene otra cosa que hacer nada más que el día a día pues juntarse con otros o con ninguno tienes en Valladolid igualmente otro balneario en el pueblo justamente en Mocejón en el cual han matado al chavalín este 11 años el desgraciado este asesinado hay un hotel que está ocupado no hay plazas durante meses y además ahora lo puedes comprobar no hay plazas durante meses porque está ocupado directamente con todos los que han llevado allí para tal pero es que fijaros el trilero que es el que hizo la negociación recordáis que hace poco los políticos tanto que dices que mientas que mientas no que mientes que nombras perdón negociaron colocar o recolocar me parece que eran 300 600 que iban a estar que iban a ser que iban a repartirse porque pobrecitos pobrecites de repente boom aparecen 6.000 para recolocar por toda España y nos tenemos que tragar es decir como tú ya has dicho que puedes colocar o que puedes comerte a 10 o 15 o 20 por tal ahora de repente que son 150, 200 o 1000 porque me sale a mí de ahí es más cuando ves ahora que la gente que sabe yo por desgracia cuando tenemos un trato de estos te dicen que es menor y tienes que hacer la prueba de radiología tienes que ir al hospital mirarte la muñeca y saben que están unas horas hasta que le comproban lo que hay y te dicen una edad aproximada cuando ha salido hace poco que el 65% de los menas no son menas y cómo seguimos tragando con ello es decir porque tenemos que asumir los españoles las pruebas que hay que hacerles para demostrar que no son menas te pongo otro ejemplo si me permite María José acabo enseguida si recordáis con el tema de la pandemia post pandemia un hotel de estos que heredaron que no pueden pagar por impuestos de sucesiones que quiere este gobierno poner e instaurar en todos los lados la familia lo dejó la junta lo utilizó como acogimiento de menores de menas venían los padres los fines de semana a hablar con sus hijos coño perdón que se los lleven claro si es que lo primero que hay que hacer es gestiones o diligencias policiales para ver quiénes son los padres después de la invasión de 10.000 marroquíes en Ceuta muchos menores que se quedaron allí hablaban con los padres y decían no no que se queden mejor allí que están mejor con ustedes hombre donde va a parar mientras que el caradura de Mohamed VI se va gastando el dinero pues en satélites espías aquí estamos la panda memos de los españoles encargándonos de dar de comer a sus súbditos eso sí mientras dejamos a nuestros ancianos en la ruina que no llegan a fin de mes vergüenza teníamos que tener solamente un poquito podemos seguir hablando de inmigración y lo vamos a seguir haciendo pero como estamos hablando del delito de odio que está preparando además para el próximo otoño el presidente del gobierno ya saben esa ley de regeneración democrática que no es otra cosa más que censura y mordaza caminito de Venezuela vamos y esta es la canción del verano el gobierno permite 71 homenajes a Etarras en plena ofensiva por los delitos de odio esto esto por donde lo cogemos señores Julio todas las cosas que hace este gobierno asquerosas a mí esta es la que más repugnancia me da y mira que hay para elegir entre las cosas que nos hacen los que hemos vivido atentados terroristas yo tengo 46 años hemos vivido en nuestro entorno yo me he crecido en Burgos gente a la que han asesinado que haya gente hoy que no sepa quién es Miguel Ángel Blanco que no sepa nuestra historia y que no vea tan grave y que Bildu sea el segundo partido más votado en el País Vasco nos da un calibre de verdad que es que no tenemos ética no tenemos memoria tanto les pagan a estos cuatreros de las teles oficiales para que defiendan hasta o sea yo no lo entiendo que Otegi Otegi que ha sido un terrorista como tal y está ahí dándonos lecciones de ética y es de locos de verdad no bueno pero es que tenemos ahí o sea claro es lo que dices tú no nos acordamos es que no nos es que desgraciadamente es esto es que no hay memoria no hay memoria es decir es terrible no hay historia no se estudia historia tampoco no hay memoria existe memoria democrática que es un eufemismo es decir de la desmemoria y de recordar aquello que le interesa al que manda nada más pero no sabemos nada bien Ángel Blanco no saben los jóvenes quién es fue traumático fue un antes y un después no lo saben fue un 11M fue una cosa pero se acabó es decir lo que hay que decir es que ETA estaba derrotada ETA fue derrotada y no fue derrotada por el PSOE fue derrotada por el gobierno entonces y sobre todo por la sociedad los cuerpos de seguridad y España en general derrotó a ETA pero la derrotó sin paliativos pero si ahora permites esto dejas que aflore no no pero es que entonces entonces cuando ya estaba derrotada llegaron los socialistas y se pusieron a hablar con ellos para normalizarlos democráticamente para que tuvieran un balón de oxígeno ya que estaban es que estaban derrotados en lo militar o sea en lo terrorista en lo violento pero también en lo político porque su apreciación pública estaba por los suelos es decir eran como eran gente despreciada por la inmensa mayoría y fíjate ahora ¿no? sí entonces llegó el partido socialista llegó esta gente pues hasta aquí hemos llegado con este asunto que lamentablemente pues vamos a tener que seguir hablando sobre sobre ello porque como bien decían es vomitivo hacemos un alto en el camino pero permítanme por favor que les dé un buen consejo existen varios tratamientos ¿verdad? para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios con droprotectores terapia física calor con baños de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax cuantic nanotec en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados todos por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax cuantic nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis regresamos enseguida vamos con toda la información de venezuela pulseguridad pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulseguridad con el mundo al rojo una noche una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra en líneas aéreas lazos que nos unen El Mundo al Rojo Distrito Televisión se ocupa desde hace ya mucho tiempo de rendir cumplida información sobre todo lo que sucede y acontece en ese país hermano en Venezuela una situación verdaderamente alarmante además ayer conocíamos en directo Javier Venegas César Blanco y no me refiero a Perdiguero porque no estaba en el día de ayer bueno como de pronto un fallo acerca de efectivamente que habían sido democráticas las elecciones en Venezuela William Cárdenas nos lo explicaba todo el mundo lo esperaba sin embargo esto es un golpe en el corazón que simetría en cuanto que los jueces den la razón a evidencias mentiras absolutas yo tengo una esperanza con Venezuela que siempre yo creo que habría que matar a Maduro para acabar con él ojalá no haga falta eso y a lo mejor puede ser que en noviembre ojalá no haga falta quiero decir si gana Trump la selección de Estados Unidos a lo mejor hace una jugada estratégica y puede ser que y puede ser que corte el grifo del petróleo a Venezuela y eso haga que los que mandan de verdad que son los oligarcas venezolanos que vienen por Madrid por el barrio Salamanca le digan a Maduro que se vaya es una opción pacífica y posible hombre España ha multiplicado por no sé cuánto las compras a Venezuela pero bueno también sabemos en fin de qué lares está Zapatero mira ni la Unión Europea ni España reconocerá la presidencia de Maduro hasta que no se verifiquen las actas pero ya está verificada las tiene la oposición es decir el tribunal supremo de allí ¿no? el venezolano que es un en realidad es un tribunal títere que obedece directamente al dictador porque ya es un dictador declaradísimo ¿no? ha certificado el resultado electoral y no hay actas es decir ¿qué más necesita la Unión Europea que más necesita el gobierno español para darse cuenta de que esto es un golpe de estado y no hay más? ya no hay que pedir ningún acta no hay que pedir ningún acta las actas las tenía la oposición las tenía Corina Machado además que se ven que están corresponden con los que se tomaron nota a mano que están certificadas que tienen las firmas de los de las mesas es decir no son ningún tipo de bulo son las actas auténticas y ahí hay un resultado teniendo en cuenta que faltaba por contabilizar que se quedaron sin votar toda la diáspora venezolana prácticamente es de un 70 a 30 entonces no seguir pidiendo las actas es que yo lo que de verdad hay un momento en la historia ha habido momentos en la historia muy difíciles que todos pueden recordar algunos de ellos pero al menos las cosas al pan pan se le llama pan pan y al vino vino hay un dato más en lo que pero es que esto no hace falta llegar a pedir o traer las actas que se ha acabado que esto es una dictadura si se ve hay un dato más que refuerza el hecho de que es una dictadura y que están trapicheadas que creo que no se ha contado mucho y es que los datos que da Maduro o su régimen el porcentaje que da el segundo decimal es cero creo que da 54,2 es decir es absolutamente imposible matemáticamente que sea un número redondo han hecho han hecho la trampa al revés primero has alimentado los votos para uno u otro le sale un número redondo es como si entre tantos votos no te puede salir un número redondo en los dos votantes es imposible González Urrutia insta al ente electoral a realizar una auditoría con observación internacional para analizar esta noticia está pues una de las más grandes Azabache muy buenas noches un abrazo enorme de corazón a corazón gracias gracias como siempre por la oportunidad de las más grandes y de las más bellas todo hay que decirlo analízanos qué representa qué posibilidad podría haber efectivamente de hacer esta auditoría con una observación internacional Azabache bueno comienzo diciendo indudablemente que Edmundo González hoy es el presidente elegido de Venezuela eso es un hecho y estamos en frente de un fraude porque no hay otra forma de pensar que un tirano asesino como Maduro y su régimen puedan seguir en el poder después de 25 años entonces el análisis yo lo paso por acá la concentración de poder la tiranía venezolana controla todas las instituciones incluyendo el ente electoral y esto es bueno que lo sepa la comunidad internacional lo que impide los procesos democráticos libres y transparentes qué quiero decir con esto que desde la constitución la constitución es chavista el tribunal supremo de justicia es chavista la asamblea nacional constituyente es chavista las fuerzas armadas son chavistas los medios están controlados por el estado estamos secuestrados por esa organización criminal vuelvo y repito y subrayos no son políticos son criminales en el poder donde hay cárteles de la droga donde convergen otras fuerzas como el régimen cubano China Rusia Irán Esbolá las FARC el ELN jamás el narcotráfico y el terrorismo después la manipulación del tiempo a favor del régimen cada día sin intervención efectiva es un día más para que el régimen consolide su poder extendiendo su influencia y la represión sobre los ciudadanos ¿qué estoy diciendo con esto? que mientras sigue este juego intentando ser democrático donde no hay una democracia el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas porque el régimen arremete asesinando silenciando secuestrando y no solamente a los ciudadanos sino activistas políticos policías y militares después del costo humano de la represión el paso del tiempo en Venezuela se mide en tiempos en tiempo de vidas perdidas por la represión y la violencia estatal recordemos que en Venezuela hay colectivos armados hay milicianos hay pranes hay gente que no solamente pertenecen a las fuerzas armadas sino que están preparadas para defender la revolución bolivariana y por supuesto accediendo a todos los recursos esenciales después es muy importante esto la falta de autoridad independiente refuerza la necesidad de una yo diría una intervención para liberar a nuestro país y déjame subrayar esto y explicarlo un momentito porque Venezuela está invadida Venezuela no es un país soberano Venezuela está invadida por mucha gente criminal dentro del país y si en el mundo no entendemos que el peligro de Venezuela es un peligro global jamás tomaremos las acciones que se necesitan para liberar al país y no solamente hablo de Venezuela hablo de Cuba de Nicaragua de Bolivia que están bajo el mismo sistema del socialismo del siglo XXI donde las libertades han sido atropelladas ni derecho a la vida ni a la libertad ni a la propiedad privada y lo último que me parece importante es la ineficacia del diálogo sin garantías pedir auditorías sin asegurar la independencia del proceso electoral es es solo un juego de tiempo del régimen para evitar los cambios reales nosotros no podemos seguir jugando a la democracia con gente que no cree en la democracia en un país donde no existe la democracia ese es el verdadero problema y yo veo con preocupación que la oposición sigue insistiendo con esto de las actas prestándose al juego con el régimen que está presentando unas falsas actas a un tribunal de justicia que pertenece al chavismo me explico y eso de verdad es mi preocupación enormemente interesante este análisis de Azabache que nos ha dado esa otra perspectiva tan peligrosa cuando a veces desde el otro lado en este caso de la oposición por algún motivo puede caer en un juego estúpido que solamente lleva a perder y además advertidos que damos siempre por los mensajes de Azabache a quien yo siempre agradezco tanto su intervención en este programa un abrazo enorme de corazón a corazón a Azabache tu grito de guerra pero por supuesto síganme en mis redes sociales arroba arroba sabachonline la libertad es todo sin libertad no hay absolutamente nada ¡viva la libertad! ¡carajo! ¡olé! ¡qué grande eres! gracias querida querida Azabache leyamos un un tweet hoy dicen ¿creen ustedes que ya es hora de que un comando militar entre en Miraflores y saque al carnicero de Venezuela Nicolás Maduro esto empieza a correr bueno por las redes y además un tuitero de enorme interés con un millón de seguidores este piensa como yo que al comunismo no lo acabas con ellos sino que lo matas como pasó en Rumanía es que me ha acordado qué pena que queda muy lejos noviembre yo tengo la segunda esperanza que insisto en el tema de Donald Trump que es el único que puede a lo mejor hacer algo de una manera estratégica pero yo no creo que las manifestaciones le amedrenten a Maduro como no le amedrentan a Sánchez porque son perfiles simétricos aunque no sea estemos en otro espectro y bueno pues espero que el pueblo venezolano por fin alcance la libertad pero es que vamos esto ya se ha vivido en Bolivia con esos falsos golpes de Estado y demás y mientras no le saques a la fuerza no lo sacas es que una cosa es la diplomacia cuando hay algo donde te puedas agarrar y otra cosa es cuando es la hora de la política y la hora de la política a veces no es la diplomacia es la mano dura o en todo caso como mínimo no sé el puño de hierro o un guante de seda mínimo yo os imagináis que esto este cachondeo que hay en general que la Unión Europea esté haciendo este paripé tenemos también a Borrell a José Borrell este que tenemos ahí que es un personaje siniestro ¿verdad? muy siniestro es decir estamos decía muy bien esta chica Zabache esta señora que estamos discutiendo si algo es opodencos o el sexo de los ángeles que señores que esto no es si democracia si democracia no en Venezuela si ha ganado o ha perdido y donde están las actas que las certifiquen es un golpe de Estado ya está hay un régimen una dictadura en Venezuela una dictadura además que tiene unos lazos muy peligrosos con China con Rusia con Irán con toda una organización criminal y que además tiene allí sobre el terreno a mucho forastero y a mucho tío de Kaki que desde luego no viene a traer la paz no a Venezuela sino al continente americano entonces no sé yo me imagino que si estuviera ahora mismo viva Ronald Reagan por ejemplo esto no sería así ya hace tiempo o estuviera Margaret Thatcher o estuviéramos en otra época en la que en la Unión Europea Europa tenía un cierto carácter tenía ciertos gobernantes no sé tenía alguien que daba un golpe en la mesa es que estamos discutiendo de verdad es que me niego a seguir yo ahí estoy con Azabache me niego a seguir este paripé pero de qué estamos hablando qué resultado estamos hablando si estos han dado un golpe y están llevándose a la gente por delante ¿qué necesita usted? que se lo certifique que tiene que pasarle como a a BonderLegend para que entendiera lo que es un lobo que se comieran a su pony pero al final es más de lo mismo ellos cuentan su mensaje ellos dicen lo que quieren decir y se enrocan en lo que les interesa y punto nadie esperaba yo ayer comentándolo ayer durante ayer con lo del Supremo nadie esperaba que saliese algo digo igual se ilumina una lucidita a alguien y dice oye mira es verdad vamos a ver pero al final tenemos aquí tenemos un presidente constitucional que al final va a decir sí o sí a lo que hay tenéis ahora me hace mucha gracia que en España un país democrático de derecho como decimos que haya jueces progresistas y jueces conservadores que me parece lamentable y penoso y eso había que evidentemente quitarlo porque me parece lamentable que los jueces deberían ser jueces y administrar justicia sin tener afinidad política yo siempre digo que Alfredo Perdiguerro podrá ser extrema derecha o extrema izquierda pero Alfredo Perdiguerro la defensa de la policía es de la policía sin más por tanto ¿por qué motivo un juez tiene que ser progresista o conservador? no lo sé en España casualmente pasa qué cosas y que vemos ahora como no se pone de acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial para nombrar a un presidente porque los progresistas vetan a los conservadores y los conservadores no tienen peso suficiente para votar a los suyos por encima de los progresistas penoso pero tenemos un presidente constitucional impuesto a Edo y que está haciendo todo lo que dice el presidente del gobierno no el PSOE ni el PSOE ni el PSOE ni el PSOE ni nada de nadie el PSOE el presidente del tribunal que no es aquella que es aquella os insto una reflexión muy simpática para no reírnos más para que lo entiendan los telespectadores que siempre tiene mucha gracia el paquestas de las cosas es que yo estaba indicando la cámara que tenía que mirar Alfredo Perdiguero que naturalmente la dominaba perfectamente y era la otra lo que pasa es que el tío hacía lo que le daba la gana eso también es verdad dicho y aclarado continuamos Perdiguero pues eso que al final tenemos un presidente del tribunal constitucional que dice que está está haciendo de tribunal de remisión que no tiene esa potestad que no tiene ese poder y lo está haciendo con la sentencia del supremo como habéis comentado al principio con el tema de los seres ¿qué voy a hacer? ¿qué vamos a hacer en Maduro en Venezuela cuando Maduro es una dictadura? Anonymous responde señoras y señores a Nicolás Maduro y su golpe de estado en Venezuela vamos a escalar esta ciberguerra a niveles nunca antes vistos estén preparados a lo que se viene Carlos Molina muy buenas noches muy buenas noches ¿cómo están? un placer estar con ustedes nuevamente encantados como siempre de recibirle ¿cómo tenemos que interpretar esta información que nos llega a través de la red X antes Twitter? acerca de Anonymous sí bueno evidentemente que Anonymous se ve que son un grupo de hackers Black Hat y White Hat que están luchando por la democracia en Venezuela no sabemos el origen de ellos pero se agradece toda la ayuda que nos puedan prestar ya ellos han develado muchos datos personales de torturadores y asuntos internos secretos de de la dictadura criminal de Maduro de manera que para nosotros son unos grandes aliados para la defensa de la democracia venezolana ese vamos a escalar esta ciberguerra a niveles nunca antes visto estén preparados a lo que se viene bueno suena como a una amenaza que no sabemos cómo interpretar bueno yo interpreto que y por otra información que tengo que le van a vaciar las cuentas de todo lo que se han robado las cuentas que están en Turquía en Rusia en China en países aliados de la dictadura criminal bueno como ellos lo han hecho recordamos con las cuentas de Argentina en Caracas exacto sí sí exacto ellos lo hicieron sí ahora eso fue eso fue dinero poco dinero de las cuentas del gobierno de Argentina pero espero que Anonymous le hackee los miles millones de dólares que se han robado esta gente después de la sentencia que conocíamos ayer del Tribunal Supremo en el que en fin daba el mazazo esperado dicho por todos los expertos nadie esperaba en ninguna otra decisión más que esta tan lamentable que efectivamente refrenda las democráticas elecciones que han tenido lugar en Venezuela que cabe esperar don Carlos Molina se está llamando al activismo internacional que podemos hacer los países para ayudar a Venezuela para impedir que este régimen criminal continúe hacia adelante masacrando a la población bueno usted lo ha dicho muy bien eso se esperaba esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano porque es que no hay separación de poderes en Venezuela todo el contralor el presidente del CNE el Tribunal Supremo de Justicia todos son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela de manera que no se esperaban algo diferente ahora hace rato salió una declaración de varios países de las Américas reprochando eso pero se necesitan acciones más contundentes es porque los dictadores juegan al desgaste juegan a prometer todo y va pasando el tiempo los gobiernos democráticos cambian y no es la misma inercia que tienen cuando cuando asumen un nuevo gobierno porque tendrán sus asuntos particulares en cada país de manera que esperamos que esta vez que está demostrado el fraude porque hay que decirlo Maduro cayó en la trampa a las elecciones él no pensaba que le iban a salir tantos enanos en el circo que le iban a crecer tanto y bueno está está descubierto pero pero es que lo repetimos siempre incluso en este en este programa no estamos lidiando con políticos estamos lidiando con criminales narcotraficantes violadores de derechos humanos y ellos la respuesta de ellas no es una respuesta de ellos no es una respuesta democrática ahora los países americanos inclusive los de izquierda en el caso de Chile que se está portando como un estadista diría yo el presidente Boric siendo siendo de se supone de la ala izquierda radical y los otros de izquierda la vergüenza es tanto que no quieren enfrentarse directamente a Maduro aunque yo tengo información que por debajo de la mesa ellos preferirían que Maduro se quedara en el poder porque al caer Venezuela al caer el madurismo en Venezuela prácticamente se pierde el centro de gravedad de la izquierda radical de Iberoamérica ahora los países europeos la izquierda radical es muy activa a favor de Maduro y la izquierda el centro izquierda democrático pues es muy timorato a decir algo a Maduro así es así es efectivamente don Carlos Molina y desde aquí queremos hacer ese llamamiento al otro lado para compensar la perversión de esa izquierda radical es un enorme placer hablar con usted pero nos hemos quedado sin tiempo don Carlos Molina bueno muchas gracias el agradecimiento siempre es nuestro usted lo sabe gracias muy buenas noches lástima verdad no poder dedicar un poco más de tiempo ha sido verdad un programa de enorme intensidad antes de despedirnos quiero darles un buen consejo los tenemos que cuidar la salud que es que sin salud no somos nadie mis queridos amigos ojo con el colesterol no dirán luego que yo no se lo advierto el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores claro que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros si podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable ah y si realizamos un ejercicio físico con regularidad Divecolforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora Cuenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecolforte de Mundo Natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmacias mundonatural.es y así nos vamos en este 23 ya ¿no? 23 de agosto de 2024 en el que pediría a nuestros colaboradores un titular de este verano la familia Sánchez la familia Sánchez cortito ¿no? más de lo mismo por desgracia más de lo mismo pues yo creo que lo tengo fácil como ha dicho esta chica viva la libertad carajo y ole vamos a por ellos y además que tremendo ese momento en el que Carlos Molina apuntaba verdad a que están haciendo como en nuestro país ¿no? la izquierda radical porque corríjame ustedes por favor si me equivoco y así nos vamos a despedir Nimu ha dicho Sánchez ¿no? de perfil o sea el tío sigue callado porque porque su amo Zapatero no le permite posicionarse ¿no? no es que además el siervo sigue en genuflexión lo de las actas es ahora mismo como una especie de pretexto que utilizan todos los que son bastante sinvergüenzas entre ellos muchos de la Unión Europea entre ellos José Borrell igual le dan media mina de oro a la Hachimont esta y lo enlazan todo igual viene otro con el de este maletas y lo trae a él si te da cualquier cosa vaya el que paga manda ¿no? huele muy mal huele muy mal pero en un momento habrá que abrir las ventanas y saldrán muchas ratas corriendo por ahí pues vamos a ver Dios te oiga señoras y señores muchísimas gracias por acompañarnos gracias gracias César Blanco gracias Alfredo Pelligueros muchísimas gracias Javier Dios mío Venegas de pronto Arsuaga te iba a llamar Javier Venegas discúlpame y gracias a todos ustedes por estar ahí que tengan un magnífico fin de semana cojan fuerza el lunes volvemos y ojo a ver en qué situación encontramos esta nación nuestra buenas noches a todos vamos a ver en la próxima vamos a ver en la próxima